Cae el sol en los Andes peruanos, y la noche oscura se cierne sobre todos, hombres y mujeres se encierran en sus casas, porque ruidos de cadenas, y profundos lamentos, empiezan a acercarse, y no son de este mundo. Este domingo, ocho de la noche, historias reales de condenado Sandino, en viaje a otra dimensión, con el doctor Andoni Choy, por Radio Capital noventa y seis punto siete, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión, no estamos solos en el universo, o si, bienvenido a bordo, Andoni Choy. Los Condenados Una de las teorías de los condenados, se dice que son entidades más conocidas en la zona andina, posiblemente también, se los conozca como tales en las zonas andinas de Bolivia, u otros países sudamericanos. Estos personajes, son muertos que vuelven, para llevarse consigo, a las personas con quienes cometieron el pecado terrible, que los obliga a ser condenados, o en alguno de los casos, son seres que mendigan buscando alguna víctima, que pueda ocupar su lugar, dentro del caos en el que se encuentra. Para que un vivo ocupe el lugar del condenado, se dice que debe sorberle los sesos, en la cosmovisión andina, se cree que es en los sesos, donde se encuentra el ánima, aquello que le da movimiento, al ser humano, vitalidad, los condenados. La noche oscura se cierne sobre todos, hombres y mujeres se encierran en sus casas, porque ruidos de cadenas y profundos lamentos, empiezan a acercarse, y no son de este mundo. Esta noche, queridos amigos, tendremos el tema, historias reales de los condenados andinos. Hola, soy Antonichoy, y este es tu programa, Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, Tu Opinión Importa. En este conjunto de mitos y leyendas que pueblan nuestro país, en los Andes peruanos siempre se ha hablado de un personaje que asustaba las noches de los niños, para obligarlos a acostarlos más temprano. De campesinos que constantemente hablaban acerca de estas historias, que se anclaban en los siglos, en la profundidad de la oscuridad de los siglos. Y esta noche, por eso, queridos amigos, nuestro afán por difundir acerca de estas historias, que siempre se han contado de generación en generación, y nuestros Andes peruanos, esta noche vamos a tocar acerca de un personaje que no es tan conocido en las urbes. Nuestro país se ha vuelto un país megacefálico, en el que Lima concentra todo, y que mucha de la población andina está viviendo en nuestra capital, ya limeños, por adopción y por nacimiento, pero que han acarreado también sus costumbres, sus mitos, sus leyendas. A ese sector de la población de nuestra ciudad capital, quiero dedicar este tema a toda la gente de Ayacucho, de Apurima, de Huancavelica, del Valle del Mantaro, del Cusco, a toda la gente de la sierra, que de una manera recuerdan las historias de sus abuelos, de sus antepasados, que hablaban de los condenados, pero estas historias son ciertas. Esta noche vamos a tratar en extenso acerca de este personaje, motivado por un comentario, por una carta que nos llegó al blog de viaje a otra dimensión, capital.com.pe, una historia que nos cautivó, y que esta noche tenemos en vivo aquí a la persona a la cual le sucedió este encuentro con un condenado. También, como no, con el fin de mantener este equilibrio entre lo científico y lo fantástico, digamos, y lo resinal, vamos a tener también a una experta investigadora social que nos explicará y nos hablará acerca de este personaje. ¿Cuáles serían las explicaciones desde el punto de vista sociológico acerca del condenado? Pero, como no, también escucharemos sus historias, queridos amigos, queridos viajeros dimensionales, acerca de este ser, de este ente, de esta entidad, de este personaje leyenda, el condenado. Si usted tiene alguna historia, si usted es de Ayacucho, de Apurima, de Huancabelica, del Valle del Mantaro, de las zonas altas, de las zonas altoandinas, del Cusco, ¿no es cierto?, de Tangna, de todo, porque en realidad hay, inclusive de la Sierra de Lima, llámenos 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que comparta con nosotros sus experiencias que han tenido en la sierra, en los andes peruanos, en los valles, en las zonas altoandinas. También, como no, en esta primera hora vamos a recibir tu llamada, querido amigo, acerca de cualquier encuentro que haya tenido con lo paranormal, con el tema de las casas encantadas, el tema del fenómeno OVNI, también, como no, llámenos, 222-0575, 222-0580 y 222-0711, para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido. Bueno, en esta primera hora vamos a recibir todos sus comentarios, y también vamos a abrir nuestro blog de Viaje y Tremención, capital.com.pe, para que ahí nos escriban todas sus historias, todos sus comentarios, sus críticas, y también, como no, otra forma de contactarse con nosotros, es también a través de nuestra cuenta en el Facebook Anthony Choi, página oficial. Hemos recibido algunos comentarios que me gustaría, de alguna manera, compartirlos con ustedes. Por ejemplo, nos acaba de escribir Eduardo, en el blog de Viaje y Tremención, Eduardo, Eduardito XD, nos dice, si existe eso, nos dice, con referencia al tema de los condenados. Yo lo escuché en Ayacucho, exactamente en el pueblo de Casiripausa, en Ayacucho, y recuerdo que la gente no para de noche fuera de las casas, duermen a partir de las seis de la tarde. También nos escribe Sergio Rodríguez, que nos dice, buenas noches, amigo Anthony, estoy escuchando este programa por internet desde Honduras, ¡Ah, caramba! Desde Honduras, Sergio Rodríguez, hondureño él. Este tipo de programas no lo tenemos acá en mi país, nos dice Sergio Rodríguez de Honduras. Sé que en algunos lugares en el interior del país se han dado algunos fenómenos que la gente los asocia con espíritus, pero quizás se trata de un contacto extraterrestre, sin lugar a dudas. El tema que toca hoy de los condenados es muy interesante, en especial para mí, ya que he tenido algunas experiencias. Un abrazo a la distancia, Choi, y un saludo fraternal a mis hermanos peruanos, nos escribe este ciudadano hondureño, Sergio Rodríguez Ufa. Un saludo a toda la gente de Honduras y de todo el mundo que nos escucha. Sabemos de varios países que nos están escuchando, de Argentina, de España, de Estados Unidos también, cómo no. Y siendo las ocho y veintitrés, escuchamos la primera llamada de la noche. ¡Aló, muy buenas noches! ¡Hola, hola! Bienvenidos a Radio Capital. ¡Aló! ¡Hola, qué tal! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Ay, agarré la línea! ¡Me agarró! ¡Es raro! ¿Por qué he llamado cuánto? ¡Cuchumil veces! ¡Uy, no se imagina! No, a mí me han pasado casos muy raros. Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? No, de San Miguel. ¿Cómo se llama usted, señora? Nacha. Señora Nacha, cuéntenos, por favor. No, mire, una... Bueno, yo estaba estudiando cerámica. ¿Ya? No, entonces esperaba a dos amigas, yo estaba sola en la casa. Muy bien. Y, este, estaba arreglando mi saloncito para tomar un tecito. Ya. Cuando, este, tengo una ventana que da un tragaluz. Ok. Y tenía dos florecitos, ¿no? Ya. Dos floreros chiquititos. Dos floreros. De 50 centímetros, 20 centímetros chiquitos. Ah, pequeños. Entonces pienso yo, ¿cómo me gustaría tener seis florecitas de pañolense para poner tres en cada florecito? Lo pienso, ¿ah? Ya. Estaba sola en la casa. Claro. Entonces pasó un rato y dije, voy a ver si vienen mis amigas. Ajá. Total, este, abro la puerta a la calle y para entrar a mi casa hay como un vasadito chiquito, ¿no? Unos cinco pasos más, ¿no? Ya. Miro. Sí. Y ahí está el ramito de flores de pañolense. ¿Y de dónde salió? No sé, pues. ¿Qué cosa? Entonces yo le he recogido y he puesto tres en cada florerito tranquilamente. Han venido mis amigas, he conversado. Ya. Pero después cuando se han ido me pongo a pensar, digo, ¿de dónde ha salido ese ramito si yo solamente lo pensé? Lo pensó. Bueno, se habla este, no sé, ha salido hace poco, bueno, hace poco, no hace un año, más o menos dos años, un libro llamado El Secreto, ¿no? Que decía, lo que uno piensa se realizará. Pero en su caso, este, doña Nacha, fue casi instantáneo. Sí, pensando. Pensando. Otra vez me han traído leche. Ya. Mire, este, ¿se acuerda una época que no había leche gloria? Claro, sí, sí, sí. Uy, mi mamá me mandaba, anda, cómprale, si yo caminaba para aquí, caminaba para allá. Ya. Mamá le dijo, no hay en ninguna parte leche, le digo. Ajá. Entonces, al día siguiente, a las seis de la mañana, se levantaba mi mamá, mira la ventana. Sí. Y ve dos tarros de leche gloria, que le habían puesto en la ventana. ¿Y quién le había puesto? No se sabe, pues. ¿Qué curioso? Entonces, mi mamá lo iba a agarrar, ¿no? Ya. Contenta, pero una vecina le dice, señora, no vaya a ser que en esos tarros han puesto bomba, porque a veces ponían bomba, ¿no? Claro. No, no agarre mejor. ¿El tarro bomba? Sí, pues, la asustó. Ah. Entonces, ella no lo agarró, mi mamá. Ya no lo agarró. Una señora y le dijo, señora, ¿usted no quiere esos tarros de leche que no sé quién lo ha dejado? Ay, sí, señora, yo me los llevo. Lo agarró los dos tarros y se los llevó contenta. Se los llevó. Bueno, y no explotó, pues, seguramente, ¿no? No, no había nada. No había nada. De todas maneras, la precaución, ¿no? Oiga, pero ¿cómo han venido esas cosas? Yo me asombro. Es una cosa rara. Y este ramo de flores de paño y los tarros de leche. Pero yo le digo, pero ¿de dónde? Solamente lo he pensado. Pero me pasan cosas bien raras toda mi vida. Sí, ¿no? ¿Y qué pasaría, señora? Pero fantasmas también he visto, ¿ah? ¿También? Desde chiquita, desde los seis años, vi a una tía que había fallecido. Ya. Yo no la conocí, entonces yo le describí a mi mamá, le digo, era tía, así, le he visto a una señora, está parada ahí, ahí, a los pies de mi cama, le digo. Ya. ¿Y cómo es? Y me dice mi mamá, y entonces le dije, así, su pelo rubio, sus ojos, todo. Pues me dice, es una tía que ha muerto. Que había muerto. A los quince años. Bueno, señora Nachita, que parece que usted tiene también ojos de ver, ¿ah? Es una mujer de sorpresas, doña Nacha, ¿ah? Qué interesante. Muchas gracias por su llamada. Un fuerte abrazo. Bueno, buenas noches. Vamos a escuchar, oh, Dremada. Aló, buenas noches. Aló, doctor Anthony. Hola, ¿qué tal? Conquita un gusto. Soy René de acá, Cajamarquía, doctor. Hola, René, ¿cómo estás? Acá estoy observando todo el espacio, ¿cómo va? Bien, bien, bueno. Cajamarquía, a veces es un cielo un poco movido, ¿no? Sí, sí, es bonito para astronomía. Para astronomía. Doctor. Sí, dígame. Doctor, hay un espectacular, este, a las siete y veinte. Ya. Este, han pasado dos luces. ¿Qué cosa? Dos luces, espectacular. Mira, ahorita estoy observando una estrella. No sé si están viendo, ¿no? Una estrella. René, un ratito, la hora es la hora. Ocho y treinta. Ocho y treinta minutos. Siendo a las ocho y treinta, me dice René que hacia las siete y veinte tuviste pasar algo. Claro, hay una estrella, de repente estamos observando ahora mismo, ¿no? Alguien que está viendo. Ya. Entonces, casi a esa hora, siete y veinte, estamos observando. Ya. Y justamente, igualito, aparece uno. Ya. Ah. Entonces, el otro, mi vecino me dice, hay otro más, me dice, pero yo le dije, no, entonces lo sigo observando. Sí. Y sigue, 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 aparte a distancia de casi treinta metros, se pierde. Ok. Aparte de eso, otro aparece, también más allá se pierde. Dime una cosa, René. Claro. Tú dices que parecen estrellas, pero ¿se mueven? No, claro. Él ha recorrido dura, más o menos, hemos observado bien, casi ya ha recorrido dura, pero pensaron, el resto pensó que era fugaz, estrella fugaz, pero no es pues. No es pues. Ahora dime una cosa, ¿no pueden ser aviones? No, 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 avión, yo lo conozco su ruta de avión, pero como yo soy observador de todo el espacio, entonces yo conozco por donde cruza el avión, pero menos por esa dirección. Ok. Bueno, a que estén atentos, porque yo también te comento, ayer vi una cosa bien rara, ¿no? Yo estaba por, acá, por, por Salaberry, y estaba en un edificio de 10 pisos, y yo vi pasar varias luces, y son aviones, ¿no? Pero vi una cosa rara, porque vi pasar dos luces cercanas. No, 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 eso no, ese es Nimo Estrella, no sé, ahora vamos a observar, hay una estrella, está casi en el medio de mío, son legítimos, iguales, pero fueron a una distancia lejos a que después desaparecieron los dos. Ya, vamos a decir una cosa, mi querido René. Sí, dime. Doctor, ahorita estoy observando la luna, en la luna hay una forma de nubes en plena como gaviota, es un fenómeno para mí, estoy observando, una nube en forma de gaviota. Claro, yo estoy observando en mi frente, la luna está esparcida así con las nubes. Bueno, estamos en noche de luna llena, también noche de locos, ¿no? Sí, 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 estoy observando. Bueno, sigue, gracias, mira René, tu testimonio es muy valioso, así como tú, hay miles de oyentes que son nuestros viajeros dimensionales que a su vez son vigilantes del cielo y nos tienen alerta de cualquier cosa que pasa pues sobre las cabezas aquí en Lima. Te agradezco por tu labor, por tu actitud con respecto a estar vigilante a los cielos. Gracias, mi querido amigo. Y ahora sí, que vengan las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola estudiante Lichoy, este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu Opinión Importa. Y bueno, queridos amigos, quiero hacerles una gentil invitación a la conferencia que vamos a dictar este sábado 4 de diciembre, 2012, Historias para no dormir. Las grandes revelaciones que se nos vienen, ovnis, encuentros paranormales, monstruos del Perú a través de historias reales, debidamente investigadas y totalmente documentadas. Este sábado 4 de diciembre, este 4 sábado de diciembre a las 5 de la tarde en el auditorio de la Universidad Norbert Wiener, Avenida Pardo 650 Miraflores, Avenida Pardo 650 Miraflores y mayor información pueden llamar al 472-0395, 472-0395, 348-9356, 472-0395 o a la cuenta del Facebook Anthony Choy, página oficial. Vamos a recibir una llamada, mi querido Charlie. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tuvo el gusto? Manuel. Manuel, ¿dónde lo llamas? Miraflores. De Miraflores. Cuéntanos, Manuel. ¿Cómo estás? Bueno, una vez que yo estuve de viaje, en la sierra fue en Cusco, más o menos entre Cusco y Apurima. Ajá. Fue donde vi como que en el río, estuvimos de campamento, estuvimos por un río y como a la madrugada, en el río, había como que una sombra blanca. ¿Una sombra blanca? Una mancha blanca. Ya. Que gritaba, se gritaba. ¿Qué gritaba? Y una costela. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Y vivía varias veces seguidas. Ay, Manuel, vamos a ver. Tú fuiste al Cusco, entre Cusco y Apurima, ¿con quién fuiste? Con mis hermanos. Ah, con tus hermanos. Y acamparon en una zona entre Cusco y Apurima, cerca de un río. Ajá. Y en eso, y en la madrugada, tú dices que vistes una sombra blanca que gritaba, digamos. Sí. Ya, ¿y qué pasó? Yo me asusté, pues. Ya. Y yo lo veía a mis hermanos. Ya. Pero no veían nada. ¿Ellos no veían nada? No. Ya. ¿Y tú te lo viste? Sí, eres el único que veía. Tú eres el único que veía. Sí. Y dime, ¿no habría podido ser, digamos, algún reflejo de la luna sobre el río? No sé. Algo de la imaginación. A veces uno se confunde. No sé por qué. A la segunda vez, mi hermano vio también y a él. Y cuando mi hermano vio, ya yo no podía ver. Ya tú no podías ver. Ok, Manuel. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿17 años? Ah, caramba, ¿tienes 17 años? Pensé que por la voz parecía que eras un poco más chico. Muy bien, mi querido Manuel. Gracias por compartir con nosotros esta historia. Se comenta siempre, pues, que no en las noches de luna, como esta noche de luna, acá en Lima, pero en las sierras se escucha el lamento de los condenados, ¿no es cierto? Vamos a escuchar otra llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te hubo el gusto? José. José, ¿de dónde lo llamas? Desde Coyique. Desde Coyique. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Cuéntanos, por favor. Mira, dicen mis padres que cuando eran niños, que atrás de la vuelta de su casa vivía una familia que había fallecido. Ya. Y solamente habían quedado dos hermanos, de los cuales ellos dos se habían casado y habían tenido un hijo. Ya. Y ese hijo había salido medio condenado. ¿Cómo medio condenado? Había salido mitad de caballo y mitad hombre. ¿Qué cosa? A ver, a ver, no te perdí un poco la ilación. ¿Tú me dices de qué? ¿Cómo era la historia? De que dos hermanos se casaron. Dos hermanos se casaron. Ya. Y ahí... Ah, ¿entre ellos se casaron? ¿Ah? ¿Entre ellos se casaron? Entre ellos. Hermano con hermana, digamos. Ajá. Ya, bueno, o sea, ya. ¿Y qué pasó? Entonces salió el hijo así medio raro. Ya. Y una noche, como ese tiempo Coyique era medio oscuro, no había casi nada. Sí, sí, sí. De la nada, un sonido de caballo empezaron a sonar y los niños empezaron a no correr. Ya. Y vieron a ese, a ese, a esa cosa. Esa cosa, ese cerro. Se corría. Ya. Y en la noche, los vecinos amargados empezaron a chancar la puerta y al final cuando entraron, no encontraron nada en la casa. Ya. Se habían escapado todos. Ajá. Y eso, José, ¿en qué año habrá ocurrido? A ver, algo de los ochentas. En los ochentas, ¿es cierto? Exacto. Ya, mira, lo que tú me estás contando es muy interesante. Este es un caso muy interesante, de repente hasta para los sociólogos, ¿no? Lo que tú estás contando es el famoso, la famosa leyenda, el mito de la jarjacha. O llamen llamada en otra parte de la sierra la jarjaria, jarjacha, ¿no? En la cual se dice de que cuando hay, digamos, relaciones carnales entre familiares, por decir, surge un ser que tiene cuerpo de caballo o unas versiones de llama, por ejemplo, y una cabeza o dos cabezas, ¿no? Si esta es la famosa jarjacha. O sea, lo que tú estás contando es como una versión muy interesante de eso, ¿no? Ahora, lo curioso es que no está ocurriendo eso en la sierra. Si está ocurriendo acá en Lima, en Coyique, ¿no? Un poco el pensamiento andino, pues, de los migrantes se traslada aquí. Ahora, el tema es el siguiente, ¿no, José? Este es lo que yo voy más allá. ¿Esto es simplemente una leyenda? ¿Es simplemente un rumor? ¿No es cierto? ¿O es algo que ocurrió en verdad? ¿No es cierto? Entonces, ahí viene un poco lo interesante del tema. ¿Hasta qué punto esto puede ser realidad? ¿No es cierto? Y no simplemente una leyenda o un mito, ¿no? Pero qué interesante. Bueno, gracias, José, por compartir con nosotros esta historia de una jarjacha. Nada más y nada menos que en Coyique. Vamos a recibir otra llamada. Buenas noches. Hola, hola. ¿Están fluyendo huevos, me parece? Hola. Bienvenido a Radio Capital, con quito por gusto. Con Julio. Julio, ¿de dónde lo llamas? De Santanita. De Santanita. Cuéntanos, Julio, ¿cómo estás? Ya, es de... De antes lo que... Señor de... De lo que vio esa estrella. Ajá. Ya, quiero decirle, de la luna que vio, yo también lo veo porque... Vio así como especie de gaviota. Que se veía como un... Como una especie de... O sea, de... Una luz que pasaba. Ya. Así como dijo el señor, como especie de gaviota. O sea, como una bandada de aves. O... O sea, tú me estás diciendo que es una nube. ¿Qué cosa es? O sea... Luz cero. Una luz en la... En la luna. Ya. Una luz en la luna. Sí. Ya. Qué raro, ¿no? Qué fenómeno tan extraño. O sea, bueno, en este momento estamos de noche luna llena, ¿no es cierto? Pero tú me dices que dentro de la luna hay una luz. Sí. Ya. Y tú lo estás viendo ahorita, de repente, ¿se lo has visto ahora o ya pasó? No, ya pasó hace diez minutos. Cuando dijo el señor... ¿Sí? Sí. Ahí... Ya. Bueno, lamentablemente, pues aquí en la cabina no tenemos una ventana exterior, ¿no, Germán? Bueno, pero qué raro que este fenómeno tan una luz en la luna. Bueno, vamos a ver si otras personas han visto este fenómeno en la luna. A mí me parece que podría ser una nube que está pasando por ahí y uno a veces le da una forma determinada, ¿no? Hay gente que le viene de forma de conejo, otros de gaviota, qué sé yo. Pero si tú me dices que hay una luz ahí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a decir, gracias por tu reporte, querido amigo, sin más llamadas sobre eso. No justifica todavía la activación del ROA, ¿no es cierto? De nuestra red de observación aeronómana. No justifica. Pero si ahí empiezan a haber más reportes, más reportes, más reportes, bueno, ahí inmediatamente activamos el ROA. Le damos otra llamada. A lo buenas noches. Hola, hola. Se cortó la llamada. 2-22-05-75, 2-22-05-80 y 2-22-07-11. A propósito de falsos contactos o ilusiones, etcétera, durante la semana pasada en la cuenta del Facebook Anthony Choi, página oficial, recibí un montón, pero un montón de comentarios de muchos viajeros dimensionales, de muchos oyentes que estaban muy preocupados porque en el cielo de Lima se estaban viendo extrañas estelas de humo, extrañas estelas de vapor, líneas. Y que no eran necesariamente rectas, sino que iban inclusive en curva, iban en 90 grados aparentemente, iban totalmente verticales. Entonces, muchos, algunos de nuestros oyentes, bueno, que están muy metidos en el tema este de las conspiraciones, decían, doctor Choi, lo que está pasando en Lima es que están fumigando con sustancias tóxicas, venenosas. Los famosos chemtrails, ¿no? Los chemtrails, hay chemtrails, un fenómeno que se ha dado dentro del terreno de las teorías de las conspiraciones en el cual se indica que hay un nuevo orden mundial que está tratando de disminuir la población mundial. De 6.000 millones a 500 millones, matar a un montón de gente. Y para eso están esparciendo en diferentes ciudades del mundo sustancias tóxicas a través de aviones, aviones misteriosos, estelas misteriosas que generan enfermedades. Entonces, nuestros avisados, amigos, un poco preocupados, asustados, nos dijeron, no, Choi, están esparciendo chemtrails en Lima, ¿qué hacemos? A diferencia de los chemtrails, que son estas estelas de los aviones comerciales, ¿no? Entonces, yo también, bueno, me llamó mucho la atención, me mandaron fotografías, comentarios. Agradezco profundamente a ustedes, queridos amigos, porque me están siempre estando alerta, ¿no es cierto?, de lo que pasa en el cielo de Lima. Es una recta observación aeronómala. Sin embargo, yo debo decirles que todo aparentemente apunta a que todo fue los vuelos de práctica que durante esta semana han estado realizando diferentes aviones de la Fuerza Aérea Peruana con motivo de que este fin de semana, sábado y domingo, se celebró el Festival Aeronáutico Las Palmas 2010, justamente en la base aérea de Las Palmas, organizado por la Fuerza Aérea Peruana. Yo estuve ayer y hoy día ahí, y bueno, sensacional pues los vuelos de nuestra Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Estaban pues los MiG-29, los Sukhoi-25, haciendo vuelos extraordinarios, ¿no es cierto?, demostrando toda su pericia con respecto al sistema. Y bueno, lo que lo indicaban era que había también Mirage 2000, MiG-29, Sukhoi-25, ¿y qué han estado haciendo toda esta semana? Pues justamente prácticas en el cielo de Lima. Y lo que veían, lo que es muy posible que hayan estado ustedes viendo, queridos amigos, que hayan estado viendo pelas estelas de vapor, de agua, que dejan, ¿no es cierto?, los motores a reacción de los aviones CASA de nuestra Fuerza Aérea Peruana. Así que, tranquilos nomás, queridos amigos, de todas maneras yo agradezco profundamente que ustedes me tengan alerta con todo este tema, y sobre todo alerta a toda la gente que entra pues a nuestra cuenta en el Facebook. Gracias, queridos amigos, pero en este caso, siempre hay que analizar, dar una explicación racional de todos estos fenómenos. Una llamada, a lo buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal?, ¿con quién te va a gustar? Máxima. Máxima, ¿de dónde nos llamas? Segundo regalo, uy, qué bien, entró hoy. ¿Cómo estás, querida Máxima? Yo soy oyente de usted. Ah, gracias. Yo y mi nieto me enseñó a marcar todo. Segurito en Breña me está escuchando con su radio, mi nieto. Muy bien, Máxima de Breña. ¿De qué lugar es de Jarajacha? Ah, sí. Yo tengo 72, según el documento. ¿72? Máxima, pero tienes voz de jovencita. Sí, jovencita. ¿Sabes qué cosa? Sí. En mi pueblo, cuando era chiquita, cuando tenía niña, cuando tenía ocho años, así, Jarajachas, en las unas alturas, una chica gritaba. Ah, 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 diciendo, y mi mamá, mi boca, achichallao, jarajacha, hombre, que, habla que hecho, ¿no? Claro. Está, este, está, gritando en las jarajachas, se tapaban en la cama en la noche. Ah, no sabíamos dónde meterse mi mamá y mi papá. Todo el mundo se metía para escuchar eso. Los dedos se paraban. Sí, sí, a mí también me contaban eso. Allá en Guarochirita, a mí me decían lo mismo. ¿Y qué pasó, este, Máxima? No sé, ese es mi pueblo en Huancabelica, Lircay. Lircay. Ah, tú eres paisana de mi abuelo. Sí. Mi abuelo Esteban Montes. Mi abuelo, ¿estás de dónde es? Yo, compito, le voy a contarlo. Yo que veníamos con mi papá, mi papá era medio, medio, medio. ¿Cómo medio, medio? Hay que aclarar, ¿eh? Medio chorro, más claro. ¿Medio qué? ¿Medio qué, eso, Máxima? Medio chorro. Medio chorro, ah, bueno. Hay chorros, pero hay chorros completos también, ¿no? Y nosotros hemos ido con un caballo de Huancabelica por la serranía, ¿no? Ya. Estamos yendo, nochecito, en la tarde, tardecito, y estamos llegando a una punta al cerro, que nos ha pasado. Y los caballos, yo estaba montado en caballo. Ya. Mi papá también, montado estábamos, y caballo, oh, oh, diciendo. Quería saltar arriba, y ya sonaba sonar, ese es todo. Ya. Y después me asustaba, mi papá dice, opuele, opuele, me decía, calete, calete, tranquilízate, tranquilízate. Y ahí me pasaban dos, este, unos, los animales, dos raros, blanco y negro. ¿Tú lo viste pasar? Sí, 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 los caballos desesperaban, ahí quería, oh, oh, quería saltar, mi papá, oh, 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 que gritaba. ¿El caballo? Sí, ahí, mi papá estaba bien negro, se ha puesto bien. ¿Se ha puesto negro? Sí, negro, su cara se ha puesto. Ya. Y pasó, el, un perro pasó por adelante, ese caballo saltaba. Ya. Fugueaba, gritaba, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, queríamos, agárrate, agárrate, me decía, mi papá. Ajá. No podía ni hablar ya. Ya. Y mi papá se mire que se va, ya, va, ya. Asustado. Se ha puesto blanco, ya no es negro, ya no es negro. Ya es negro, se puso blanco. Ya es negro, ya no era mi papá. Ya. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó, Máxima? Este, esa, Carrerita, los dos juntitos, pasó un cerro donde hay, o sea, montaña, ¿no? Ok, ok. Ahí pasó, hay desaparecido. Y desapareció. Y mi papá dijo, ese era jarjacha. Jarjacha. Y tú lo viste más o menos, ¿no? Sí, no sé, he visto, bien, visto, bien. Sí, 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 yo también, yo he escuchado de niño, allá en San Bartolomé, provincia de Guarochirí, yo escuchaba la jarjacha, jar, 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 jar. Yo no sé, de repente puedo decir un pájaro, pero mi abuelo me decía, Esteban Montes, me decía, no, esa es la jarjacha, me decía. ¿Y tú sabes quechua, Máxima? ¿Digo? ¿Tú sabes quechua? Sí, Ari, porque yo soy un momento mencionero mundial, pero ellos no creen, pero yo he visto. La, tú has visto. ¿Runan Simita, Runan Simita y Hachai Quechua? Sí. ¿Ari? Ari. Ari Manan. Máxima, sonjo y chay mi canqui. Sonjo y chay mi canqui. Ya, Leo, no hay que decirle a nuestros oyentes qué significa, ¿ya? Lo que sepan. Un fuerte abrazo, mi querida Máxima. Son las 8 y 50 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tiene una temperatura de 19 grados Celsius. Y regresamos rapidito. Dios pajaranzunqui con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Viaje a Otra Dimensión. Viaje a Otra Dimensión. Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Richo y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, estamos tratando el tema acerca de los condenados, ¿no es cierto? Los condenados de la sierra. Estas historias que nos contaban siempre de pequeños a todos los que tenemos orígenes andinos, ¿no es cierto? Historias reales de los condenados andinos. Esto ha sido estudiado inclusive por investigadores como Juan Anción, como José María Argueda, nuestro gran escritor José María Argueda. Ahora que han, hace poco acaban de ser nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad, la danzante de tijeras, ¿no? Qué interesante, qué bien, un punto para la cultura nacional. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va el gusto? Con Jorge. Jorge, ¿de dónde nos llamas? De la Agustina. De la Agustina. Cuéntanos, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero hablar sobre el tema del duende. Del duende. Cuéntanos. ¿Tú has visto un duende? ¿Algo por el estilo? Yo estaba viendo televisión con mi tía y con mis primos. Ok, Jorge. Y entre reojos vi como un fuego chiquitito. Ya. Estaba flotando, pero de reojos no lo miraba, pero cuando quise mirarlo desaparecía. Ah. Ya, y después yo fui para ver, fui de nuevo, fui a mi cocina. Ya. Y miré de nuevo y ya no estaba, ya. Ya no estaba. Y después miré arriba y había como una bola del cielo que quería caerse como encima de mí. Ajá. Nada más. Bueno, y dime una cosa, Jorge. ¿Tú cuántos años tienes? Diez. ¿Y esto cuándo pasó? ¿Cuándo tenías cuántos años? Diez. Ah, diez años. ¿Hace poco? Hace poco, mamá. Ah, ya. Bueno, mira, Jorge, yo te digo una cosa. Yo he conocido a muchos niños, en especial a una niña, Stephanie, que seguramente me debe estar escuchando, que ellos ven, han visto cosas muy extrañas, igual como tú me dices, Jorge. No de frente, sino con el costadito, ¿no? Con el rabillo del ojo, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con el tema de que los niños tienen esa posibilidad de ver cosas que los adultos ya no vemos. Y parece que todos los niños tienen esa posibilidad, o todos los seres humanos cuando nacen, bueno, tienen hasta un año, dos años. Y a veces me fastidian a mí. Ah, ¿cómo es eso? Porque cuando yo estoy echada en mi cama, me silgan. Y cuando yo quiero ver, yo de nuevo esa bola de fuego. Esa bola de fuego. Y dime, ¿tú esto lo has comentado a tus padres? Sí, lo he comentado. ¿Y qué te dicen ellos? El respeto me dice que debo de hacer algo, debo de orar. Ajá, está muy bien, muy bien. Lo importante, Jorge, que pase lo que te pase, las cosas, son parte de la realidad, ¿no es cierto? Parte de las cosas que suceden, que son reales, no sé, son cosas excepcionales, pues parte de la realidad. Y lo importante es que siempre tú cuentes todo a tus padres, pues, ¿no? Mantenga esa comunicación con ellos. No te tapes de nada. Y a los padres, decirles que siempre escuchen a sus hijos. Siempre los escuchen, ¿no? Es importante esa comunicación entre padres e hijos. Bueno, Jorgito, gracias por comentar tu historia de este fuego chiquitito, ¿no? A veces uno dice, doctor Choy, llama a los niños a su programa, pero de repente están imaginando cosas, ¿no? Yo pienso que no. Yo pienso de que hay que escuchar a los niños. Tienen historias muy importantes, muy interesantes. Muchos de lo que ellos ven, muchos los perdemos nosotros. Generalmente a partir de los siete, ocho años los vamos perdiendo. Cuando entramos al colegio, porque el colegio establece el pensamiento racional. Ya uno más uno es dos, dos más dos es cuatro. Entonces ya lo irracional, lo perceptivo se va perdiendo. Pero hay personas que lo mantienen, hasta de grandes, ¿no? Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola. Hola, te habla Gloria de Pueblo Libre. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Bueno, por coincidencia, yo también te voy a contar una historia de duendes. Adelante. Yo ya soy una persona mayor, pero tengo cuatro hijos. Muy bien. De los cuales el mayor, cuando tenía más o menos año y medio, estoy hablando del año 83. Ya. En el jardín de mi casa hay dos hijos. Ya. Y a él le encantaba jugar ahí. Entonces no me gustaba porque al lado del árbol había tierra, etc. Y él me decía, no, mi amiguito, o sea, qué amiguito. Que a mi amigo, y le encantaba. Entonces para esto, su abuelo me dice, ten cuidado porque siempre al pie le digo, hay duendes, no se lo vayan a llevar. Así es. Entonces yo me preocupaba y lo observaba desde la ventana. Y él conversaba y jugaba y como que compartía con otras personas. Ya. Entonces yo le tomé una foto y otra foto y lo mandé a revelar. Y como dice el niño, en el lugar de que debería estar el duende, porque yo no lo veía. Claro. Salió así como una bola de una nube. Ah, sí. Y entonces me decían, no, debe haberse velado. Velado. Pasó el tiempo, ya no le di importancia, pero yo evitaba que juegue ahí. A mí me daba miedo. Ya. Porque le encantaba, era algo que lo atraía, se levantaba tempranito y corría al árbol del higo. ¿Y qué te decía él, que estaba jugando con quién? Con su amiguito, mi amigo. Con su amiguito. ¿Y cuándo tenía tu hijo en esa época? Tenía dos años, tres años. Ah, era niñito. Ya estaba grandecito. Bueno, es grandecito. Bueno, pasó el tiempo, nos hemos olvidado del asunto, entonces ahora tengo un nieto. Ya. Que ya, bueno, ahorita él tiene siete años. Ya. Pero cuando era más chico, él es hijo de mi hija. Ya. Decía, quiero ver a Paco. Paco, ha venido Paco, él inclusive ya le puso el nombre. Le puso nombre. Con nombre. Paco. Paco. Paco, le decía, Paco, allá Paco. Y señalaba, mi nieto tenía pues igual dos años más o menos. También es edad. Y todavía lo cargábamos. Ya. En eso, este, mi hija, preocupada, le dice, ¿cómo es Paco? Paco es grande, es bueno. ¿Y con qué ropa está? Y entonces el niño no sabía qué era ropa, no entendía. Le decía, ¿con qué polo? Si un polo es blanco. Y en eso, mi nieto dice, ahí está Paco, pero mi hija no lo veía y yo tampoco. Ya. Y en eso él dice, ah, se traspasó la pared. Ah, se traspasó. Y decir que era un fantasma. Nosotras nos congelamos. Ay, ay, ay. Y en la noche que viene mi esposo le comento. Sí. Y estamos en la terraza sentados y mi esposo lo tenía a mi nieto en las rodillas. Ya. Y de pronto el niño mira al cielo y dice, ahí baja Paco, mira. Y todos volcamos a mirar, no veíamos nada. Y dice, uy, no, Paco ya se fue, se molestó. Mmm. Y pasó como medio año, nosotros no queríamos, evitábamos que él hable eso. Claro. Entonces ya no, en un momento que baja las escaleras, mi hija lo tenía cargando. Ya. Él se aferró y se volvió y dijo, no, ya no quiero ver a Paco porque Paco está molesto conmigo. Y le cogió miedo. Le cogió miedo. Entonces yo tenía que traer agua bendita. Ya. Y en el tiempo así hemos tratado de que se olvide, echar agua bendita. Y lo que, ahora mi nieto ya está grande, pero es una cosa insólita lo que ha sucedido hace poco. Sí, y justo esta cosa insólita que ha sucedido, vamos a dejar un ratito la hora, la hora de la capital, ya que hay un ratito para oír, Gloria. 9.9 en Punto de la Noche. Estamos con Gloria que nos está comentando acerca de lo que le pasó a su nieto y qué cosa insólita ha pasado, Gloria. Claro, que ya este, mi nieto ya está grande y ya va al colegio. Y ahorita ya mis hijos no viven acá porque ya son mayores. Claro. Inclusive mi hija tampoco está acá porque yo creo a mi nieto porque ella vive en España. Ah, caramba. Entonces, este, prácticamente estoy sola. Yo me quedo sola en casa, mi esposo trabaja, etc. ¿Y con tu nieto? Y mi nieto no estaba en el colegio. Ah, ya, ya. De pronto yo escucho como unos pasitos por la escalera de cemento que da la terraza. Ajá. No me va a creer que yo he visto a un niño con polo amarillo y pantalón blanco. Tú lo has visto. ¿Qué? ¿Y ese niño? Y cuando volví a reaccionar ya no estaba. Ya no estaba. Y en la noche nadie me creía. Entonces, cuando viene mi último hijo de la universidad, yo le comento, le digo, oye, tu papá cree que estoy loca, pero yo he visto a un niño y eran las 10 de la mañana. Claro, me dice, yo acá también siento en la noche, veo que mueven las sillas. Por acá hay bastantes niños. Me dice, mamá, no sé qué habrá pasado acá en este terreno. Entonces yo les comento a los vecinos. Me dicen, sí, porque dicen que aquí antes ha sido cementerio. Entonces, claro que en el día no me da miedo, pero no me gusta quedarme sola porque yo siento así ruidos. Ya. Y una cosa, Gloria, ¿y tú por qué parte de Lima vives, me dijiste? Yo estoy en Pueblo Libre, más o menos, entre la Plaza de la Bandera y la Católica. Esa zona. Ya. Es una de las zonas, siempre a mí cuando me han dicho partes de Lima en que pasan cosas raras, esa zona de la Plaza de la Bandera, siempre lo he dicho, ¿no? La Auta de La Huaca, por ejemplo, inclusive, te digo, Gloria, ¿qué casualidad? Es una de las zonas en las que se ve más ovnis, no digo la zona que más ovnis se ve, pero es una de las zonas que generalmente hay muchos ovnis. Claro, en el Parque América más o menos hace como 10 años, vinieron los de la televisión a hacer este, porque se veían los platillos, yo he visto, o sea, de tres, una cosa bien bonita que se ve y desaparecen, pues entonces ya estamos acostumbrados, pero no es siempre. No, no siempre, pero no me dejan mentir que sí, ha habido momentos en los cuales se han visto en esa zona lo que es el Plaza de la Bandera, lo que es Sucre, inclusive lo que va hasta Tingo María. Claro, por Parque América, como te digo. Parque América, esa zona que va hasta Breña, inclusive un poco de Breña. Claro, claro. Una cámara la ponemos en la noche ahí. Claro, para ver qué pasa, porque yo tengo interés, porque la silla, mi hijo por ejemplo tiene el último 21 años que se ha quedado con nosotros. Él tiene miedo, cuando él viene de la calle de sus compromisos, prende todas las luces, porque él tiene miedo, porque él ha sentido que le han cerrado la puerta, o si no, yo también he sentido como cuando se mueven las sillas del comedor y no hay nadie, porque ahora ya no vivimos acá, mis hijos ya no están acá. Ya. Ok, Glorita, muchas gracias por comentarnos tu historia. Supongo que ha dejado, Germán, ha dejado su teléfono, ¿no es cierto? Entonces a ver si de repente nos comunicamos contigo, mi querida Gloria, y a ver, atención a los chicos de Proyecto 33, a la batiseñal, como decimos, a ver, de repente alerta, para ver si de repente coordinamos con Gloria, para ver si vamos a su casa. Qué interesante esto del Duende Paco, ¿no? El Duende Paco, y hasta ahora ya Gloria lo ha visto. Ahí vamos a ver en qué hacemos con respecto a eso. Muchas gracias, querida amiga. Ahora sí, Charlie, las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antony Choy, este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, 96.7, tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, estamos tratando el tema, historias reales de los condenados andinos. Y, bueno, queremos también hacer el anuncio, ¿no es cierto?, del cuarto Expo Congreso Holístico Perú 2010. El cuarto Expo Congreso Holístico 2010, que se celebrará el sábado 27 de noviembre de 2010, en el Marí Angola, ¿no es cierto?, en el auditorio del Marí Angola. Esto es muy interesante ver una serie de temas, ¿no es cierto?, por respecto a las terapias holísticas, alquimia, sonidos del alma, numerología, los ángeles del perdón, masajes holísticos, el milagro del ozono, la poderosa herbolaria, etc., todo el día, va a ser de las nueve hasta las últimas consecuencias. Diez de la noche termina el evento, todo el día, todo el día del sábado 27 de noviembre. Yo justamente voy a dar una conferencia a las once y treinta de la mañana, de ese sábado 27 de noviembre. Así que, mayor informe es al 243-279, 243-279 y al 4442-135. Y acá, Pamela Ruiz, la organizadora, justo con Erika, ¿no es cierto?, nos han dejado unas entradas para ustedes, queridos amigos, así que llamen a nuestros teléfonos y apúntense, y luego al final, entramos a un pequeño sorteo y nuestro productor les avisa para que vengan a recoger sus entradas, de todas las personas que se apunten, el día lunes de cuatro a seis de la tarde, aquí en Radio Capital. Muy bien, tenemos una llamada, hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gustó? André. André, ¿de dónde nos llamas? Del Callao. Del Callao. Mi querido André, si puedes bajar el volumen de tu radio, porque se está acoplando. A ver, perfecto, a ver, para que podamos hablar con más tranquilidad, y sin rebote. Ya, doctor, lo que le quería comentar. Sí, dime. Yo tengo 29 años. Ya. Más o menos cuando tenía 20 años, yo vivía solo. Ya. Y este, y tuve una experiencia con duendes. Yo hasta el momento no estoy bautizado. Ajá. Entonces yo pensé, no, ibas a tener problemas por los duendes, los duendes van a perseguir. Sí, está, fue el trauma que tuve todo mi vida. Hasta que te pasó. ¿Qué te pasó, André? Yo a esa edad, más o menos llegaba a 10, 11 de la noche de la universidad, me metí a mi cuarto. Ya. Y para mi cuarto había una ventana que era para un árbol grandote. Ya. Entonces yo estaba en un tercer piso. Ya. Entonces un día, yo no tenía televisión en el cuarto, solamente escuchaba música de noche. Ok. Entonces me eché a dormir, y la ventana se abrió, sola. El lago se comenzó a sacudir, y ya no me podía mover de mi cama. ¿Qué cosa? Entonces comencé, yo sentí así como cascabelito, así como si alguien caminara sobre mi cama. Ya. Yo trataba de mirar y veía así como sombritas, no más chiquitas. Sombritas. 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 Ya. Ya. Y no reaccionaba, no podía reaccionar. Y después habrá pasado unos cinco minutos así. Sí. Que yo tenía, me tenía dificultad hasta para respirar. Ya. Y pasó, luego así nuevamente comenzó a tonar así como una, como una fila, como si hicieran una fila, y nuevamente salieron y se cerró la ventana. ¿Qué cosa? En principio yo pensé que era, este, un sueño tal vez, ¿no? Claro. Pero cuando me di cuenta, el radio estaba desenchufado. Ya. Entonces no había forma, porque yo dormía escuchando música. O sea, quiere decir que alguien había desenchufado el radio. Sí. Ahora dime una cosa, ¿cuántos años tenías tú, este, Abel, eh, André? Yo tenía veinte años, diecinueve, veinte años en ese tiempo. Ah, eso no ha sido, este, cuando eras pequeño, chiquito. No, no, ha sido cuando ya, como digo, cuando yo ya estaba viviendo solo. Ahora, hay una cosa, ¿no? Vamos a ver. Este, tú estás en tu, en tu cuarto, en el cuarto da, hace un árbol, este, añoso, grande. No, no, el árbol era de higos, nada, digamos. No creo, no, no, no creo que era de higos. Ya. No, difícil. Bueno, digamos, se abre la ventana, puede ser el viento. No podía abrirse porque tenía seguro. Porque yo esa ventana, como yo venía solamente de noche, yo siempre le ponía seguro, por miedo que se metan a robar. Ok, ok. Entonces se abrió la ventana, eh, eh, tú sentiste, tú te quedaste sin móvil, ¿no te podías tener una parálisis? No me pude mover en la cama, no me pude mover. Pero tú no llegaste a ver, digamos, unos sombrecitos con sombreritos, no. Tuviste unas sombras. Sentía espulla y sentía, como digo, veía como, ¿cómo te puedes decir? Un cono al revés. Ya. Que comenzaban a caminar y hacían más huyas con cascabelitos. Con cascabelitos. Comenzaban a dar, o sea, sonaba así como cascabelitos sobre mi cama. Tú no estabas durmiendo, no era un sueño, no era un sueño, no era un sueño, como te digo. Vos, eso es lo que me causas, lo que me causó, al principio pensé, puede verse un sueño. Ya. Pero que yo ya estaba escuchando música, se haya apagado el radio y se haya desenchufado. Claro. Eso ya no sería un sueño. Ahora, lo curioso sería, bueno, vamos a entender de que sean duendes o algo por el estilo, ¿no? O sea, el tema es, ¿y para qué entran, se pasean y salen? No sé. Sí, pues, es un comportamiento algo inexplicable, pero es un poco que da a entender de que pudiéramos llegar a unas conclusiones de que estos seres a los cuales nosotros hemos denominado duendes podrían ser seres como de otras dimensiones, ¿no? Que, digamos, nuestra vista no logra alcanzar a verlo por completo porque nuestra visión tiene un rango, ¿no? De visión entre lo que es el ultravioleta y el infrarrojo, digamos, ¿no? Entonces, parece que estos seres están en otra vibración y algo lo vemos, algo lo vemos. Los niños parece que sí lo ven más claramente, ¿no? Pero siempre el tema asociado a un árbol, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el árbol del higo y ahora este árbol, habría que ver de qué es. Qué interesante. Gracias, André, por tu revelador comentario, ¿no? Historia. Otra llamada, hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Con quinto el gusto. Buenas noches, doctor. Hoy le habla José aquí, cerca de Lima. Hola, José. ¿Cómo estás, amigo? Cuéntanos. Más o menos le quería comentar, yo cuando tenía 12 años, con un grupo allá de Huancayo, vengo de Huancayo, ¿no? Ok. En Lima, estoy recién 12 años. Ya. Y, bueno, hace 12 años fuimos a la ciudad de Moya, allá por Huancabelica. ¿Moya? Sí, Moya. No sé si lo conoces. Ya, no, no, no tengo la certeza. Es una localidad de Huancabelica. Ok. Y, bueno, en el trayecto, o sea, fue casi como tres días que nos fuimos así como de campamento, ¿no? Ajá. Con un grupo scout que había allá en Huancayo. Ah, ¿tú te fuiste con un grupo scout? Claro. Ok. Y, bueno, entonces, en el trayecto, este, el, bueno, el conductor nos empezó a hablar, pues nosotros estábamos así, hablando de tu compañía, diciendo, pucha, ¿qué será ahí, no? O sea, nosotros teníamos esa inquietud de eso de la jarjacha, o ver más o menos qué pasaría, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, bueno, yo ya había escuchado ya más o menos cómo era eso. Las historias. Ya por Huancayo, por Hualwa, sí, pero. Hualwa. Entonces, él nos dice, ¿ustedes están interesados por eso, no? Dice, el chofer que vayan a alquilar una combi, y, bueno, no sé, él, claro, en su conversación nos dijo que por la noche, por ese trayecto que nos estaba llevando para Moya, dice que por la noche aparecía una mujer, este, así, con, con una cara muy bonita, rubia, pero que cuando le hacía subir, dice que a los taxistas les hacía perder por el trayecto. Ajá. Bueno, entonces, yo ya asustaba, dijimos, no, ni locos, volvemos de noche. Por ahí. Por ahí en la mañana, entonces. Claro. Pero lo más curioso fue cuando llegamos a Moya. ¿Qué pasó? Es, este, por una localidad muy, cosa muy alejada, y, o sea, la gente es muy, muy callada, muy extraña, pero lo más interesante era que tenían como, ¿cómo se dice?, como un patrón, se podría decir, a la Arcanza de San Miguel. Ya. Y, bueno, ellos contaban en su, en su, o sea, nosotros les preguntamos y nos contaban de que él les había ayudado cuando estaba la guerra con Chile. Sí. Les había ayudado, que él vino, le dio una lanza con ángeles desde el cielo y que espantados toditos los chilenos que estaban queriendo invadir esa parte de, de Huancabelica, no sé, ¿no? Así nos contaban. Es una historia de ellos ahí, en Moya. Y, y bueno, él había venido con una lanza, con una escuelta así de, de ángeles y que hacían esas cosas que, que estaban alejando a los españoles. Pero lo más curioso era que pasa un río cerca de ahí, el río Moya. El río Moya. El río Moya. Y, y nos contaban también sobre los duendes. Ajá. Que hacían desaparecer los niños, que, que no sé, no sé, no sé, no sé, curiosidad tanto. Ajá. Es una especie de una parte cóncava en el mismo árbol, como si hubiese nacido alguien así, como una cunita. Una cunita, digamos. Claro, entonces le preguntaban al señor algo tiene que ver los duendes con esa cunita, ¿no? Y bueno, los señores como que decían, ¿qué le respondemos, no? Y nos decían, no, acá no hay duendes, no hay duendes, nada. O sea, como que no querían hablar. Ajá, pero no querían hablar, pero más o menos un señor nos comentaba que sí, por unas plantaciones de chirimoyas que habían por ahí, que plantaban, nos decían que sí, hacían perder a los niños, que se los llevaban, así, ¿no? Bueno, entonces, más o menos en la noche ya, buscando así personas que nos quisieran contar. Contar, ahí está la historia. Nos comentó que, nos dijo, no, yo les voy a contar otra cosa, entonces, entonces, por lo poblador ahí nos dijo, ¿no? Ajá. Es que aquí existían gente, personas gigantes antes. Personas gigantes. Personas gigantes, o sea, personas corpulentas. Ok. Que medían más de dos metros y que más o menos su rito era que jugaban con las piedras, unas tremendas rocas. Ya. Que entre cerro y cerro se tiraban. Ok. Y esa era una competencia, como decir, el que es más fuerte, el que tira la piedra más fuerte. El más lejos. Bueno, no se puede decir que cuesta con las mujeres, no sé, más o menos en su ideal, ¿no? Y bueno, nosotros, como hablamos, y verdad, en los cerros hay unas especies de rocones gigantes, o sea, como se dice, un bosque de piedras. Un bosque de piedras, hay un mollo interesante. Ah, sí, pero con rocas gigantes. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, eso es lo más interesante, más o menos que yo le comento. Claro. O sea, me gustaría que usted también lo visitara, es un excelente lugar. La molla es... Muy, muy amigable, se puede decir, pero un poco callado. Un poco callado, bueno, en realidad, en las zonas altoandinas, en ciertas zonas de la serranía, a veces la gente es un poco reservada, ¿no? Sí, reservada. Parte de la personalidad. Le preguntamos incluso del duende, eso es lo que nos hemos extrañado, cuando le preguntamos del duende, como que no dijo, ¿y ahora qué le respondo? O sea, como que no querían hablar mucho, ¿no? Claro, como que querían hablar un poco. Y bueno, sobre el jarjacha también queríamos... Tampoco hablar. ...y ya quedamos despiertos para quizá escuchar, ¿no? Que es el sonido clásico, ¿no? De jarjacha. De la jarjacha, claro, la jarjacha. Sí, pero no, eso, lamentablemente, no, no, no. No tuvieron la suerte de escuchar. Bueno, gracias, mi querido José, en la ruta entre Huancayo y Huancabelica, el pueblo de Moya, a ver si en estos días nos damos un salto por allá, interesante. Son las 9 y 18 de la noche en Lima, Ciudad Capital, tenemos una temperatura de 19 grados Celsius, y regresamos rapidito con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, estudiante Nichoi, este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, historias reales de los condenados andinos, es un poco la historia de esta noche que estamos tratando, vamos a escuchar una llamada, aló, buenas noches. Hola, 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 bienvenidos a Radio Capital, ¿están ahí? Vamos a escuchar, vamos a leer, acaban de escribirnos, ¿están ahí? Ya, están ahí, aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién todo el gusto? Con Jillian. Jillian, ¿de dónde nos llamas Jillian? De la Molina. De la Molina, cuéntanos Jillian, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿qué nos tiene Jillian esta noche? No, si no, yo que antes vivía por Pacasmayo. ¿Ya? Ya, y ahí justo había una casa desocupada y mi papá lo compró. ¿Ya? Y ahí entonces en esa casa dicen que había, un hombre se había suicidado en el cuarto que mi mamá dormía. Mmm, ¿y qué pasó? Mi mamá dice que siempre en las noches escuchaba que a Jillian, a su oído le susurraban. ¿Le susurraban? Que decían cosas. ¿Qué le decían? Pero mi mamá no le entendía bien qué es lo que le decían. Ya, ¿y qué pasó? También dice que ya estaba durmiendo, como la madrugada se levanta. Sí. Y entonces siente que le estuvieron jalando la casada. ¿A tu mamá? Sí. Mmm, bueno, también eso, ¿no? O sea, compran la casa desocupada, bueno, ahí se la casa, ya es la casa nueva o qué sé yo, se mudan, pero le dicen en esa casa alguien se ha suicidado y justo en ese cuarto duermen, ¿no? Y empiezan a hacer estas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Siguieron viviendo ahí? ¿Qué es lo que ha sido después de esta Jillian? No, sí, siempre en la crotea, como, ya habíamos ido a la cruz de mototea a conseguir agua bendita. Ah, ya. Y ahí lo pusimos en el segundo piso. Ajá. Y entonces, y entonces, parecen que las almas fueron para el tercer piso, porque en el tercer piso tenía perritos. Ya. Y siempre se escuchaba que los perritos ladraban, jugaban, y sacaban las bicicletas como si estuvieran andando con esas bicicletas. Ajá. O sea, hay que decir que ustedes echaron agua bendita y ahí se fueron, mandaron al tercer piso. ¿Y siguen viviendo hasta ahora ahí en esa casa, Jillian? No, si no, porque como mis padres se separaron, yo me vine para Lima. Ah, caramba. Ya, ya, muy bien. Y ahora, ¿y esa casa cómo quedó? Eh, ahorita, como yo fui el año pasado a visitar a la caca de mis tíos, y entonces ahí me habían contado a mis amigas de que ahí una persona se había mudado con su familia. Pero, pero las personas ya salieron de esa casa después de dos meses y medio. Como que seguramente le hubiera pasado algo, se habían asustado y se fueron también. Sí. Sí, pues esa casa, bueno, esa casa, lamentablemente a veces pues uno cuando compra una casa dice, bueno, mira si los papeles están en rey, la casa es bonita, pero no se percatan a veces y es muy importante saber qué cosa ha pasado en esa casa, ¿no es cierto? ¿Cuál va a sido la historia? Muy bien, muy bien, Jillian, gracias por llamarnos, un fuerte abrazo para ti y gracias por escuchar nuestro programa, ¿eh? Un fuerte abrazo. Tenemos otra llamada, a la buena noche. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te hubo gusto? Con Ana de Chorrío. Hola, Ana, ¿cómo estás? Eh, bien, muy bien, gracias, doctor. Yo quería contarle una historia también que nos ocurrió acerca de los aljachas. Ah, sí, cuéntame. Y quiero decirle que eso no solamente ocurre en la sierra, sino también acá, este, en Lima, ¿no? A ver, a ver, a ver, cuéntame. Yo tenía seis años y este, resulta de que ocurrió en la formación de un pueblo joven que se llama Buenos Aires de Villa. Buenos Aires de Villa, ya. Ya. Recuerdo que mi casa era la última, en las faldas de un cerrito. Ya. Entonces íbamos con mi mamá a cuidar nuestro lote, la casa era cuida esterita, ¿no? Ya. Y recuerdo que era medianoche y por supuesto que no había luz y el silencio era sepulcral. Ya. Y de pronto era como por lo menos las doce de la noche. Ya. Y sentimos ruidos muy fuertes, como que arrastraban cadenas, como que se arrastraban las cadenas y que, y sonaban como latigazos, como si fuera que a alguien les estuvieran pegando. Pegando. Y el hombre gritaba y gritaba pues con dolor, ¿no? Ya. Y, Ana, ¿y tú estabas ahí en tu casa, digamos? Sí, en la casita de esteras. En la casita de esteras. Porque era la formación de un pueblo joven, ¿no? De un pueblo joven, claro que sí. Y yo tenía seis años. ¿Y tú con quién estabas? Aló, no le escucho. No, ¿tú con quién estabas, digo? Con mi mamá. Ok. Íbamos a cuidar el lotecito. Ya, muy bien. Entonces, este, mi mamá y, bueno, y yo nos asustamos, pues, ¿no? Claro. Recuerdo que mi mamá me abrazó muy fuerte porque mi mamá era de Ayacucho. Ok. Y ella conocía ya eso de los Jarjacha. Claro. Y yo recuerdo de que, toda curiosa, miré por las esteritas. Ya. Y yo veía, vi, ¿no? Este, como que, como sombras, como que, que, que avanzaban. Ajá. Pero, como cuando pegaban, se encendían así como luces, ¿no? Como llamas. Ah, como llamas. ¿Tú lo viste? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Uy, creo que se me pararon los pelitos. Claro. ¿No? Del susto. Y mira, tú me estás contando a mí, a mí también me está poniendo la piel de gallina. Sí, y por eso yo digo, yo sí creo esas cosas, pero no solamente ocurre en la sierra. De repente hay lugares muy alejados, ¿no? Muy alejados. Como le digo, eso ocurrió en Buenos Aires de Mía, hace por lo menos, pues, 40 años, 38 años. Claro. Cuando recién estaba en formación y eran, por ahí han muerto muchos, este, soldados, pues, de la guerra con Chile. De la guerra con Chile, ¿no? Entonces, este, uy, fue terrible. Ya. Recuerdo que con mi mamá nos regresamos al día siguiente, pues, y ya ni más volvimos, ¿no? Sí, pero la casa la tienen todavía ahí, la casita. No, 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 ya no, no, no. O sea, estuvimos ahí. Ya no regresamos, ya no. Ahora, ese pueblo joven, ahora está, pero, uh, súper poblado, es moderno, con luz, con nada, con todo, ¿no? Ahora, habría que preguntar a la gente que vive por ahí, ¿no es cierto?, ahora, si es que ha seguido viendo algo, ¿no? Bueno, hace años, porque ahora está muy poblado, uh, no, y hay carreteras y todo, con el alcalde de Villachiro, pues, todo lo ha modernizado, ¿no? Claro. Ya no creo que ocurra, pero eso puede ser, yo le hablo, pues, hace por lo menos 38, 40 años. Ahora, hay una cosa interesante, ¿no?, porque lo que tú me cuentas, por lo que tú me cuentas, más que una jarjacha, lo que a mí me parece que es, es el tema este de los condenados, ¿no? Bueno, los condenados, sí, pues, porque era horrible, gritaba, pero... Y el grito, las cadenas que se arrastran. Sí, cadenas que arrastraban, y las luces, así como llamas se veía. Las llamas, y que ha sido producto de una muerte violenta, tú me dices que fue durante la guerra con Chile, ahí enteraron mucha gente. Yo supongo, porque como les digo, ahí han encontrado incluso hace años un soldado chileno, ¿no? Ya ves, ya ves. Como son los cerritos de por allá, ¿eh? Ahora, lo curioso, ¿cómo es la curiosidad infantil? Pero tú chiquitita, ahí mirando entre las estrellas. Sí, chico, sí, pero me arrepentí. Te viste, y tú lo que viste fue una sombra, ¿no? Sí, como sombras, nada más, pero que avanzaban, y veía clarito como que le pegaban, ¿no? Una sombra y el otro gritaba, y se veían luces que se defendían, ¿no? Como que despedían llamas, ¿no? Claro, la típica imagen que nos cuentan las leyendas acerca de los condenados, ¿no? Que hay otros que le tiran cadenas, le tiran latigazos y todo eso, que se escucha en la sierra, ¿no? Qué curioso, ¿no? Ah, pero también ocurre acá, ¿ah? Y también ocurre acá, bueno. Ok, Ana. Muchísimas gracias por compartir esta historia tan interesante, ¿ah? Qué curioso, ¿no? Condenados en Lima, en la costa, en Chorrillos. Una llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conquito, el gusto. Angeliana. Angeliana. Sí. Hola, ¿de dónde? Angeliana, ¿dónde lo llamas? Eso me llamo, te estoy llamando de Barranco. De Barranco, cuéntanos, Angeliana. Mira, este caso no me ha pasado a mí, si no le pasa a una compañera de trabajo. Ya. Ella me comenta que tiene un hermano de cuatro años. Ya. Y al niño, bueno, la mamá lo deja jugando, mientras que ella cocina y demás. Sí. Y el niño siempre menciona a Tichuín. ¿Mensiona a quién? A Tichuín. Y le preguntan quién es ese amigo. Tiquitín. Y el niño, bueno, dice que empezó y pensaban de primer momento que era tema de su imaginación. Claro, no, el amigo imaginario, ¿no? Claro, el amigo imaginario, pero conforme ha pasado el tiempo, el niño ha estado comentando más sobre este personaje. Ya. Hasta que ella le dijo, dibújale. Ya. Bueno, lo dibujó. Ya. Y dentro de la figura lo hizo sin pierna. Sin pies. ¿Lo hizo cómo? Sin pies. Lo dibujó todo, brazos, manos, todo, pero sin pies. Sin pies. ¿Y por qué no tiene pies? No, él no tiene pies. Ya. Bueno, ya. Vieron, se quedaron así extrañadas. Ya. Y después ya le han estado preguntando nuevamente y él siempre habla de este personaje, ¿no? Ya. Y dice que también tiene un amigo que se llama Coco, que es el malo. ¿Y tiene un amigo que se llama Coco? Sí. ¿Qué es malo? Entonces yo le pregunto, oye, pero tu hermano está bautizado y me dice que no. Y siempre el niño ahora ya no quiere quedarse solo porque dice que es Coco y Chiquitín, porque bueno, dentro de su lengüita lo menciona de esta manera, dice que se pelean porque que Coco, que es el supuesto malo, quiere pegarle a él. Ya. Entonces, bueno, dentro de mi... Coco, cuando siempre digo, mejor bauticen, ¿no? Claro, hay que bautizar al niño. Claro, porque si ya es muy consecutivo, o sea, a veces los niños como que tienen sus sonidos imaginarios, pero ya cuando dan tanto detalle y en diferentes momentos, o sea, con pasos muy prolongados, lo dibuja de la misma manera. Claro, claro. Y dan ese tipo de detalles como que parece... Angeliana, un ratito, la hora y 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 la capital. ¡Nueve y treinta! ¡Nueve y treinta! Ahora, ¿ese niño cuántos años tiene? Tiene cuatro años. Cuatro añitos, sí, pues se le da más o menos. Sí, sí. Y bueno, seguramente estará preocupada, pues, los padres, tu amiga, digamos. Porque lo que pensaban que era una cosa imaginaria, ya el niño da detalles muy específicos, o sea, es más, cuando le han preguntado dónde vive ese puesto, porque es de la manera en que se lo menciona. Sí. Siempre le señala debajo de la cama. Debajo de la cama. Otra, otra... Y cuando le preguntan por el otro personaje, que es Coco, dice que ellos en su casa tienen como patio, o no sé, bueno, tienen maderas y cosas así, pero hay una escalera. ¿Ya? De un sitio oscuro y siempre lo enseña en ese lugar, ¿no? ¿De un sitio oscuro? Sí, pero es debajo de una escalera, entonces, ellos como que están preocupados, no saben, ya, pero bueno, la única solución es que, bueno, comienza a ser Dios y que lo bauticen, es la única forma. Sí, sí, sí. A veces, bautizando a los niños, bueno, digamos, por otras llamadas que hemos tenido, otras historias que hemos tenido, como que se solucione el problema, ¿no? Ahora, Angeliana, yo no sé, yo esta semana he recibido tres historias, tres personas, tres familias que me han llamado con respecto al mismo tema, muy preocupadas por niños, ¿no? Con respecto al tema. Yo no sé si este tema será siempre así de frecuente, o es que ahora que existe un programa de esta naturaleza, como que la gente se enfoque y llama. Claro. ¿No? Ahora, en buena hora tenemos ese tipo de programas donde podemos prestar y buscar ayuda. Claro. Y por lo menos desahogarse, decir, mira, esto sucede, esto existe. Por ejemplo, a la señora que tuvo esta experiencia con lo del embarazo, supuestamente, o algo que le pasó en el programa de ayer. Sí, 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 claro. Y yo recordé, porque lo que más ha quedado cuando niña siempre me han pasado ciertas cosas extrañas que yo siempre he tratado de restar mi importancia. Ok. Pero yo haciendo así, atención, cuando yo tenía más o menos ocho o nueve años, yo recuerdo que jugando en el segundo piso de la casa de mi abuela, una tarde yo miré el cielo muy cerca a mí y, bueno, en ese momento yo no sabía cómo describirlo, ¿no? Claro. Pero era una cosa gigante, redonda, de metal, con luces, pero yo en ese momento no sabía qué era, ¿no? Y no sentí ni miedo ni nada, y en dos oportunidades lo vi, ¿no? Pero nunca lo comuniqué y como que lo dejé... Claro, un recuerdo de niña. Como, bueno, dentro de mí siempre como que pensé que o pudo haber sido un sueño o realidad, ¿no? Claro, claro. Pero ya, en buscar, bueno, en internet y con el comentario que hizo esa señorita, pues sí, me acordé y pues también he tenido sueños en escritorios y cosas así. Entonces como que ahora pues digo, le encuentro la explicación a algo que en ese momento no sabía qué era, así que lo dijiste en el olvido. Y que lo habías dejado en el olvido, pues, en un recuerdo de tu infancia que había quedado ahí. Bueno, es un poco, digamos, lo que nosotros queremos a través de este programa, que digamos, a través de personas que cuenten sus historias, animen a otras personas a contar sus historias o por lo menos recuerden. Eso me pasó a mí cuando era niño, cuando era más joven y se había perdido, no le había tomado tanta importancia. Sí, eso pasa, como de que antes, a mí me ha estudiado una serie de cosas, incluso mi hermano también. Ajá. Pero como que en el momento de niño, bueno, simplemente lo comentábamos, mi madre siempre nos ha dicho, ustedes cuando tengan este tipo de cosas extrañas, se encomiendan y adiós. Claro, claro, bueno. Y bueno, creo que eso ha sido una de las mejores ayudas que hemos tenido, pero bueno, hay cosas que suceden y que tienen una explicación. Sí, bueno, hallaríamos el consuelo espiritual, ¿no es cierto? Pero también, cómo no, explorar un poco la posibilidad de hasta qué punto son reales estos fenómenos. Bueno, el concepto de realidad cambia, ¿no es cierto? Se amplía, ¿no? Cambia, amplía. Y yo creo que es bueno eso, ¿no? Porque nos hace más humanos y nos hace comprender, pues, el lugar donde estamos, ¿no es cierto? Que es un lugar, una realidad mucho más compleja de lo que uno cree, ¿no? Y creo, por lo tanto, más hermosa, ¿no? Gracias, mi querida amiga. Y bueno, vamos a estar en contacto porque nos llama la atención esto que le ha sucedido a tu amiga. Y quiero que nos tengas en contacto también. Cualquier cosa que suceda con el hijo de tu amiguita, bueno, nos avisas. Me hace recordar esto, Tiquitín y su amigo Coco. ¿No será lo que antes se decía, el Cuco? Lo dejo ahí. Las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Nichoy y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema acerca de historias reales de los condenados andinos y cómo es el estilo de nuestro programa. Nosotros exploramos estos temas de misterio, pero con el fin de ahondarlos desde todos puntos de vista, ¿no es cierto? Esto desde el punto de vista de las historias de ustedes, queridos amigos, que comparten con nosotros, pero también, cómo no, tratar de hallar una explicación, tratar de hacer un enfoque también académico, científico. Y, queridos amigos, justamente estamos en línea, ¿no es cierto?, con la científica social Cecilia Rivera Orans. Ella es catedrática de la Universidad Católica, especializada en varios temas, en educación en Internet, diversidad lingüística, antropología visual, problemas urbanos y cultura popular y patrimonio. Y justamente queremos conversar brevemente con ella, referente a estos personajes, ¿no es cierto?, en este caso, el tema de los condenados dentro del imaginario popular, en este caso andino, rural. Muy buena noche, señora Rivera. Buenas noches. Un poco queríamos que nos explique, digamos, nuestro programa trata acerca, pues, de estas historias con respecto a, en este caso, esta noche, el tema de los condenados. Y, queríamos, desde el punto de vista de las ciudades sociales, ¿cómo se trata el tema de los condenados? ¿O qué es un condenado, de acuerdo al imaginario popular? Bueno, la verdad que no sabría qué decirles, porque hay diferentes tipos de condenados, ¿no?, diferentes tipos de historias. Muy bien. Las poblaciones, todas las poblaciones proyectan diversas cosas en ellos. Ajá. ¿Cómo, por ejemplo? En realidad, proyectan mucho las propias censuras que hay. Todos los grupos humanos tienen cosas que están consideradas como muy terribles de hacer. Y, entonces, una manera de mantener el control social es trasladarlo a ciertas figuras que se convierten en símbolos de lo que está prohibido o de los traumas, también, de las comunidades, ¿no? Ajá. Siempre se comenta acerca de la figura, en el caso concreto de los condenados, y qué anécdotas, ¿no es cierto?, que hablan acerca de personajes que se escuchan en las noches, como en una llena, digo yo, en la sierra, lamentos, arrastrar de cadenas, algo así como acá en la ciudad se habla de las almas en pena, allá le llaman condenados. Bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Sí. Podemos pensar en, por ejemplo, hay una historia de un santo, en realidad, popular considerado así en el justo, que es producto de un delincesto y un asesinato. Ah, ok. Y la gente, es curioso, ¿no?, como las poblaciones proyectan o encuentran que estas figuras son a la vez representativas de cosas condenables, pero a su vez les ayudan en su vida cotidiana, incluso pueden hacerles favores. Ah, ¿le piden favores? Sí, cuando se convierten en santos, como el compadrito, por ejemplo. El compadrito. Cuéntenos, el compadrito, ¿cómo es esta figura que era un alma en pena y luego se ha convertido como una especie de un santo popular? Sí. Qué interesante. Hay otros que son más conocidos, digamos, las Jarjachas, por ejemplo. La Jarjacha, la famosa Jarjacha. Hay incluso el nuevo cine popular, Ayacuchano, es un par de películas sobre la Jarjacha. Sí, sí, del director Melitón Eusebio. Es interesante, el cine popular de provincia, ¿no es cierto?, está desarrollando estos temas de la Jarjacha, los casiriris, etc., ¿no? Sí, los han retomado como después de esta terrible época de la violencia, ellos más bien han proyectado, desahogado, o sea, han empezado a expresar artísticamente también a través de lo que son los mitos populares. Claro. Bueno, la Jarjacha tiene que ver con la prohibición del ingesto. Así es. Ahora, sí es cierto, pues, ¿no es cierto?, de las sillas sociales, lo que usted manifiesta, de que generalmente estas historias, se supone, son creadas por la comunidad como mecanismos de control social, ¿no es cierto?, en el caso de la Jarjacha, el control social sobre el tema del incesto, tratar de evitar, pues, el comercio carnal entre familiares, porque hay el peligro de que surja, pues, este terrible ser, ¿no es cierto?, pero, ahora... Hay otros más graciosos, digamos. Por ejemplo, ¿cuáles? Las cabezas rodantes. Ah, los famosos humas, ¿no es cierto? Claro. Ya, ya. Ahora, sí, adelante, adelante. No, no estaba pensando en otros que son, digamos, desde el punto de vista de la religiosidad católica serían condenables, son diablos, pero desde el punto de vista de las tradiciones andinas son más bien, no sé, poderes, duendes, movedizos, o... Hasta graciosos, nosotros se apoderan en algunos espacios donde hacen, desde el punto de vista de la tradición más antigua andina, travesuras, desde el punto de vista católico más maldades, digamos, ¿no? Es interesante como lo que usted comenta, porque, por ejemplo, yo he visto, digamos, el concepto que hay con respecto a lo demoníaco, ¿no?, que a veces se divide dentro de la visión cosmoandina, dentro de lo que es los sahras, que son estos diablos juguetones, ¿no? Los, este, en Pau Cartambo, por ejemplo. Claro, claro, en la fiesta de la Virgen del Carmen de Pau Cartambo, ¿no?, los sahras que corren por los tejados, ¿no es cierto?, pero también hay otro concepto del demonio... Y además, este, son devotos de la Virgen. Y devotos de la Virgen, claro, claro que sí. Pero también hay otro concepto de ya del supay, ¿no es cierto?, que ya tiene que ver con un demonio un poco más terrible, castigador, perseguidor, ¿no? Sí, bueno, pero la noción de demonio andina no es la noción del diablo católico. Católico, ¿no?, y se ve la diferencia. Bueno, voy a hacerle una pregunta, doctora, con respecto a estos temas, que una manera va a exigir de una manera, o un tipo de análisis, es que, digamos, ¿no?, las cidades sociales analizan esto como, por ejemplo, entre otros, mecanismos sociales de represión, mecanismos sociales de control social, creados por la comunidad, creados, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, hace poco acabas de escuchar una historia de una persona que dicen, yo lo vi, yo lo vi, yo fui testigo, o sea, a mí no me contaron, no, yo fui testigo de que vi un cerco, que cartró cadenas, digamos, eso un poco escaparía, digamos, dentro de la visión sociológica o antropológica, y hasta qué punto se puede explorar la posibilidad de que, entre comillas, sean reales. No escapa, es todo lo contrario. Pero, digamos, hablando más claramente, más directamente, ¿hay la posibilidad de que estas entidades o estos personajes sean reales? Así como un caballo que usted le dejaba la cola y le patea. Así es. No, pero son completamente reales desde el punto de vista de sus efectos sobre las torsonas. Ajá, perfecto. Bueno, en todo caso, pues, escaparían, de todas maneras, pues, digamos, a una visión... No le puede tomar una muestra de sangre, pero sí se puede terrorizar. Así es. Esto depende, pues, digamos, de la óptica, de la visión, ¿no es cierto?, racional de las ciencias sociales, que esto escaparía. Pues, no puede haber un hombre, un ser que tenga cuerpo de caballo y dos cabezas, pues, porque es imposible, nadie lo ha visto. Ahí está hablando usted de los griegos. Y, claro. Lo curioso, le comento, doctora, que en nuestro programa se han visto muchos estos personajes propios de la mitología griega, como los centauros o los saunos, en pueblos jóvenes, ¿no? Entonces, ahí viene el debate, ¿no? ¿Es cierto que ellos vieron un ser así o fue una interpretación de la comunidad de un fenómeno, no? No hay interpretación, sí. Ok, ok. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su contribución a nuestro programa. Es importante también tener el punto de vista, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales, y eso enriquece, digamos, las opciones de visión que tienen con respecto a los fenómenos, y que nosotros en este programa, nosotros exploramos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por su contribución. Hasta luego. Hasta luego. Estuvo con nosotros la doctora Cecilia Rivera Oranz, ella es catedrática de la Universidad Católica, justamente refiriéndose a estos temas, estos temas misteriosos que nosotros tratamos en nuestro programa, pero desde la opción de la visión sociológica o antropológica, diríamos, ¿no? Son las 9.48 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 18 grados Celsius y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antony Choi y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, queremos reiterar nuestra invitación a la conferencia que vamos a dar, 2012 Historias para No Dormir. Las grandes revelaciones que se nos vienen, ovnis, encuentros paranormales y monstruos de Perú, a través de historias reales, debidamente investigadas y totalmente documentadas. Este sábado, 4 de diciembre, a las 5 de la tarde, hora exacta. Este sábado, 4 de diciembre, a las 5 de la tarde, en el auditorio de la Universidad Norbert Wiener, Avenida Pardo, 650 Miraflores, Avenida Pardo, 650 Miraflores. Bueno, mayor información al teléfono 472-0395, 472-0395, al 348-9356, 348-9356, o a la cuenta en el Facebook Antony Choi, página oficial. Ya bien, tenemos esta invitación para todos los viajeros dimensionales. Una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gustó? Este, con Gonzalo. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Este, quería contar sobre que mi abuela me había contado, de pequeño, que mi primo, también de pequeño, cuando estaba durmiendo con mi abuela, en el cuarto, en tercer piso, había visto una sombra grande que venía, que se había en la pared, y que la sombra se acercaba y poco a poco se había empequeñecido, así, tipo un duende. Ya. Ah. Y cuando mi abuela se asomó debajo de la cama, no había nadie. No había nadie. Y esto, esta sombra, ¿quién la había visto, Gonzalo? Mi abuela, nomás. Ya, 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 ya. Y esto ocurrió en tu casa. En el tercer piso. En el tercer piso. Aparte de esa sombra, digamos, ¿no estuvo asociado al tema de ruidos o otro tipo de fenómenos, digamos? No, pero, este, en mi casa, en el cuarto piso, siempre, este, todos los días se oían ruidos. O sea, al comienzo de las tres de la madrugada, así, en el cuarto piso, como no habita nadie ahí. Ajá. Todo, todo está antiguo, arriba, en el cuarto piso. Se escuchan ruidos que se mueven en las mesas antiguas, así. Ajá. Ahora, mucho, este tema de los ruidos, también habría que, qué explicación podríamos agotar, ¿no? A veces uno escucha ruidos en la sala de gente que está conversando, y parece mentira, pero los vecinos, a veces, las casas están tan cerca, o a veces hay un ducto de ventilación, o un pasadizo. Ajá, se oían susurros en el cuarto piso. Pero, te digo, a veces puede pasar de que uno se escucha, ah, están algo penando, y de repente son los vecinos que están hablando, o a veces el tema de que los muebles, con el calor, se expanden. Sí, pues, tres y media de la mañana, tres y treinta, es la hora que dice que le escuchan estas cosas, ¿no? También, este, mi papá, en la madrugada, dice que se había despertado, y por la ventana había visto un humo blanco que se leaba, y estaba formando la cara de la Virgen. Un humo blanco, qué alucinante, la cara de la Virgen. Ajá. Bueno, ok, ok. Bueno, muchas gracias, mi querido Gonzalo, por compartir con nosotros esta historia, y de las vivencias que tiene la gente, las percepciones que tiene la gente. Hola, buenas noches. Hola, hola, bienvenidos a Radio Capital. Vamos a leer un comentario que nos acaba de escribir al blog del viaje a otra dimensión, capital.com.pe. Escríbanos como lo acaba de escribir Erick. Nos dice, doctor, buenas noches, quería contarle justo el tema que está tocando, le tengo una historia. Una vez mi abuelito venía de su chacra a las 10 de la noche, ebrio, cuando en eso vio que a una persona alta y oscura, y esta sombra, la botó muy lejos, sin tocarla. Digo, mi abuelito, desde pelear se le prendió, y le quiso pegar, pero de vuelta lo tiró, y más atrás venía mi abuelita, y le dijo que no sé, que no sé hacer por qué era el... ¿Qué dice acá? Mi abuelita venía con su perro llamado Capitán, el perro se le lanzó a este condenado. Y mi abuelita se le llevó a mi abuelito, y al día siguiente volvieron, y lo encontraron muerto al perro botando espuma. Qué alucinante. Perfecto. Una llamada, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va a gustar? Con Aidee. Aidee, ¿de dónde nos llamas? De San Juan de Luridán. Hola Aidee, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, le quiero contar lo que le pasó a mi abuelito. Mi papá es de Autama, Matara. ¿Perdón, tu papá qué? De Autama, pertenece a Matara, de Ayacucho. Ah, Matara en... ¿Matares o Matara? Matara, Matara, en Ayacucho. En Ayacucho, ah, perfecto, cuéntanos. ¿Y ahí qué pasó? Mi papá me cuenta que dice que mi abuelito, para pedir la mano de mi abuelita, de otro pueblo, mandó a tres amigos para que se vayan a ver si mi abuelita estaba sola o acompañada, si estaban sus sueldos. Ya. Para pedirle la mano. Ah, muy bien. Entonces, sí, mandó a sus tres amigos y dice que pasaron de cerro en cerro. Ya. Y de pronto dice que uno de ellos se atrasa. Sí. Para ir al baño. Ya. Y se quedan en medio camino y los demás avanzaron. De pronto dice que los que estaban adelante vieron a una viejita sentada en una piedra en medio del camino. Ya. Con su ropa viejita, todo rota y con la cabeza agachada. Ya. Entonces, este, se fueron asustados corriendo. Ya. Y después el chico que estaba, el chico que estaba atrás, después de orinar. Sí. Se va a alcanzar a los amigos. Ya. Y de pronto, levanta la cabeza a la viejita y le ve que la viejita se levanta la falda. Sí. Y le dice, se abre su chompa. Ya. Y le enseña su pecho, estaba con herida. Y después se levanta la falda y le dice, ¿quieres? Y el hombre se fue espantado. ¿Qué cosa? Se fue espantado corriendo. Se asustó, dice que era un alma en pena. Un alma en pena de una mujer. Sí, una viejita. Una viejita. Se abre la... Dice, ¿quieres? Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fueron corriendo los amigos? Se fueron corriendo. Se fueron corriendo. Y le conté a mi abuelito, porque eso le pasó. Este, doctor. Sí. Quería contarle una cosa. Sí. Bueno, no es el tema, ¿no? Pero a mí tengo sueño. O sea, una vez me pasó cuando he dormido en la casa de una tienda. Ya. Una tienda de novia. Ya. Al escribir... Yo hago este mordado, lo que es el tío de novia. Entonces, al agachar, me estaba dibujando en la alfombra. Ya. Y de pronto sentí un aire así en mi oído. Una respiración muy fuerte. ¿Una respiración? Sí, así fuerte. Y en mi oído así cerca del volteo no había nadie, porque estaba sola. Ya. Y al día siguiente me enteró que una tía había fallecido. Mmm. Después también, cuando una vez también estaba en mi cama. Sí. Me hincaron el ombligo. ¿Te hincaron el ombligo? Ya. Sí. Y también una señora había fallecido, que era una conocida, una viejita. Ajá. Y una vez me volví a quedar dentro de la tienda de novio. Ya. ¿Y qué pasó? Me aprisionaron el pie fuerte. ¿Te aprisionaron el pie? Sí, fuerte y igualito me pasó. Había muerto un familiar de mi papá. O sea que cada... No sé por qué me molestan a mí demasiado. O sea que cada vez que fallece alguien o te hincan el ombligo. Sí. Antes o cuando ya falleció ya me molestan y me enteró que un familiar ha muerto. Te machucan el pie, te soplan la oreja. Y acuerdo también, otras veces también me ha pasado que un hombre, una sombra, pero yo estoy consciente, dormía consciente. Ya. ¿No se dan cuenta? Sí. Se sube en mi encima. Ah. ¿Y qué hace? Y después a veces me pongo... Yo soy separada, pero antes de eso, o sea, sentí eso y me asusté. Ya. Y sentí que después una vez, a mí me pasaron como tres años, y de nuevo ese hombre aparece y se repuesta a mi costado, detrás mío. Ok. Y lo siento clarito. Ya. Y con toda mi fuerza me levanto y todavía toco mi nalga, a ver, que siento una mano. ¿Sientiste una mano? Sí, asustada. Me he pasado tres veces ya. Ya, ya, ya. ¿Y eso, digamos, es frecuente o de vez en cuando? Me pasaron, el año pasado, dos veces seguidos. Dos veces seguidas. Sí, y hace tres años, también dos veces seguidos. Ya. ¿Y tú has estado despierto? Y es clarito, como una persona clarita, clarita. Una persona clarita que se acuesta a tu costado. Sí, sí, sí. Justo a mi hijo le cuento y el siguiente día que le conté me pasó eso lo mismo, me pasó, pero me asusté, me asusté. Ya, bueno, sí. Yo sería la única persona, pero creo que he escuchado a otra persona que se le aparece y se le recuesta a su lado. Sí, sí, hay un fenómeno, bueno, nosotros han llegado muchas historias con respecto a ese tipo de casos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿ah? O sea, que están solo en su cuarto y siente que alguien se recuesta en su cama y, bueno, inclusive... Se siente bien real. Y se siente real, o sea, pero en tu caso tú no estabas dormida, estás despierta. Es una pesadilla y me parece real. A veces digo, de repente ha entrado alguien, ¿no? Y me levanto. Claro. Y, bueno... O sea, si yo me dejo llevar, esa persona creo que continúa a mi lado y me toca. Y, claro. Bueno, se habla... Sí, sí, dime. Siento que si me dejo llevar, esa persona continúa. Claro. Y hoy hay que esperar hasta qué punto continúa. Pero, este, el tema ahí es que en otras teorías paranormales, ¿no es cierto? Se habla del tema de los sucubos, los íncubos, ¿no? Entidades, ¿no es cierto?, que tienen esta costumbre pesada, ¿no es cierto?, de tratar de tocar a las personas o hasta llegar a otros extremos, inclusive, ¿no? Hace como un año atrás hicimos un programa. Vinieron acá tres señoras que nos contaron, habían hecho ese tipo de experiencias. Inclusive una de ellas nos mostró huellas que había tenido en su cuerpo, ¿no? Es cierto que hasta se hizo una película del ente, ¿no? Una mujer que tuvo una experiencia de un ser invisible que la violaba. Y, inclusive, llegó a ser estudiado por una universidad norteamericana y se hizo de eso un libro y una película. O sea, hasta qué punto es real, hasta qué punto puede ser un estado de histeria, desde el punto de vista de la psicología. Pero se pasa a mucha gente que psicológicamente es totalmente normal, ¿no es cierto?, que no, de repente son alucinaciones, qué sé yo, lúbricas inclusive, pero ¿no? No, no. O sea, lo ocurren a personas y uno tiene que explorar ya también otras posibilidades, ¿no? Gracias, mi querida Ide, por comentar estas historias. Tenemos otra llamada. Hola, hola. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Con quito gusto. Ah, con Luz. Luz, ¿de dónde nos llamas? De San Luis. De San Luis. Luz, cuéntanos. Ah, bueno, yo soy del Cusco, solamente que me vine a vivir a Lima unos años atrás. Ah, del Cusco, ok. Ajá, y pues en el Cusco es muy común hablar de los condenados, es como demasiado común. De hecho, en el Cusco había un programa en una radio muy conocida, bueno, de ahí. Luz, la hora y la hora en Radio Capital. Un ratito, por favor. Diez en punto. Diez en punto de la noche. A ver, Luz, nos estabas comentando que es bastante común el tema de los condenados allá en... En Cusco, ajá. Había un programa en una radio que se llamaba Sarcantay. Ya. Y en los domingos, en la noche, hacían como... Mi novela favorita, donde cuentan así novelas, igualito. Ya. Pero contando historias así. Ah, no te creas, en el Cusco. Ajá, en el Cusco. Y de hecho, sí es bastante común sobre eso. Ya. Ya, pues, y mi mamá me contó que en Cusco, en... Ya por la lejanía, en San Jerónimo, si no me equivoco. San Jerónimo, San Sebastián. Ajá, es así como que lejos, que era lejos. Ya. Ya, ahí había como... Había tiempos en que llegaban un señor que era así como un medium, algo así. Ya. Y que... Hacía... Curaba a gente. Ya. Porque dice que tú entrabas, si estabas mal o algo así, Entrabas y se te aparecían como santitos, así como... ¿Cómo se llama? Nino con... El niño compadrito, algo así. El niño compadrito, que no era la socióloga. Ajá, sí, pero... Así como tantitos. Santitos. Como almas, así. Ok. Y dice que esas almas te hablaban. Y te decían todo lo que te habías hecho. Ah. Ajá, todo, y así más o menos, así te decían, Haz cosas, haz cosas, y se curaba. Y mucha gente iba ahí a ese lugar. Ya. Ya, pues. Entonces, bueno, eso hubiese salido el tema, creo. No, no, no hay problema, no hay problema. Entonces, hablando de eso, porque me estaba contando así mi mamá, mi mamá me contó que cuando ella era niña, ella iba de la convención, Quillabamba. Ah, Quillabamba. Ajá. Ella dice que era muy común de ella que acompañara a su mamá y había comidas grandes. Ya. Siempre así en la sierra hay comidas así que te invitan y tú vas. Claro. Pero como es antiguo, ellas tenían que ir caminando, o sea, caminaban largo rato. Ya. Y dice que iban caminando. Sí. Y de ahí era normal, pero de regreso era la cosa. ¿Qué pasaba? ¿De regreso? De regreso estaban caminando y mi tía vio así como un árbol donde había comida, o sea, había así con sus frutos. Ya. Y se demoraron sacando los frutos así para ir comiendo en el camino. Ya. Y de pronto se están caminando así y ven a un hombre parado mirando el río. Un hombre parado mirando el río. Ajá. Ya. Pero se dieron cuenta de que el hombre estaba flotando, algo así. Estaba flotando. Ajá. Y mi mamá se asustó, Dios. Y mi abuelita. Sí. Hablaba en quechua y decía que es un condenado, algo así. Un condenado. Y mi mamá quería, y era como si estuvieran corriendo. Ya. Pero se daba por el miedo que corrían, corrían y era como cámara lenta. Ya no avanzaban. Ajá. Corres, corres, así con toda tu fuerza y no avanza. No avanza, sí, sí, sí. Ajá. Y mi mamá estaba asustada y desde ahí se quedó. Ya. Y también mi papá es de, como de Ayacucho o no, Puno. De Puno. Ajá, Puno. Ya. Pero con, llegando a Bolivia. Ok. Orurillo, Orurillo, algo así. Orurillo. Ajá, es un pueblito. Ok. Y me iba a caminar así por, mi papá era como pastorcito, algo así supongo. ¿Cómo qué? Pastorcito, sí. Ah, pastorcito. Que llevaba sus ovejitas así. Ya. Y de pronto, este, hay como unas casas. Ya. Para que los pastores descansen, algo así. Ya. Y él estaba ahí paseando. Sí. Y de pronto quería descansar él también. Ya. Y vio, se acercó por ahí, donde había como una ventana. Ya. Y miró y había como un hombre que estaba flotando. Ya. Y mi papá se asustó y se fue corriendo. Entonces mi papá me contó, dice que cuando tú le ves primero al condenado, no te pasa nada. Ya. Pero cuando el condenado te ve primero, ahí sí ya fuiste. Ah, sí. Eso he escuchado también, ¿no? Que depende de quién mira primero a quién, ¿no? Ajá. Sí. Y ya pues, y yo como siempre me gustan esos temas. Ya. Este, escuchaba esa radio, o sea, cantar ahí. Sal, cantar ahí, ¿no? Ajá. Y en las noches. Ya. Y de pronto ahí contaban una historia de un señor que había muerto en la, en el Palacio Judicial, creo, de Cusco. Ya, en la Corte Superior de Justicia de Cusco. Ya. Se había suicidado, creo, algo así. Ya. Y dice que un señor se había quedado dormido ahí. Ya. Se había quedado dormido. Ok. Y alrededor de las doce de las noches se levanta, dice. Ya. Porque suena, boom, boom, así, eso. Ya. Como, como el reloj. Ya. Y si el reloj siempre suena. Ya. Ya, pues. Y dice que arrastaban cadenas. Pero de pronto se escuchó. Sí. Y como que sonaba como cadenas. Como cadenas. Cadenas. Chucu, 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 chucu. Así. Y sonaban cadenas. Ya. Y, eh, y mi señor, y el señor dice que voltea ahí. Y lo ve primero él. Ya. Y felizmente que él lo vio primero porque si no iba a morir. Iba a morir. Ajá. Sí, pues me han contado a mí también quién ve primero al otro. Ajá. Ok, y bueno, mi querida Luz, muchas gracias por compartir con nosotros esta historia. Y esta historia que has contado hasta con efectos especiales. Ajá, sí. Chucu, 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 chucu. Chucu, chucu. Bueno, hasta luego. Ok, gracias. Buenas noches. Qué interesantes historias. Y usted, mira, viene a Rayo Salcantay que también tenía un programa parecido al nuestro desde hace muchos años allá en el Cusco. Qué interesante. Las noticias, mi querido Charlie. Ah, no. Ya no. Pedro. No, no te pases. No te pases. ¿Cómo le voy a decir este perrito a perrito? No te pases. Adelante con las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, queremos recordar a este cuarto expo congreso holístico Perú 2010 que se realizará este sábado 27 de noviembre de 2010. Entonces, yo tendré el honor de estar con todas las personas que vayan al congreso a las 11 y 30 voy a hablar acerca de ovnis, señales en el cielo. 11 y 30 de este cuarto expo congreso holístico Perú 2010. Más informes que va a ser en el auditorio del Hotel María Angola. Va a ser desde arranca de las 8 y media de la mañana hasta las 10 de la noche. Temas muy, muy interesantes de armaterapia, programaciones del agua y cristales a través del sonido, musicoterapia, danzaterapia holística, etc. En mayoría de informes al 243-279, 243-279 y al 444-2135, 444-2135 o al email informes arroba esencia.com. Y para toda la gente brava y ardiente de la cuenta en el Facebook Anthony Choi, página oficial, en la cuenta en el Facebook Anthony Choi, página oficial, las personas que me escriban a esta cuenta en el Facebook, tenemos estas 10 entradas para este congreso holístico. Las primeras 10 personas que me escriban a la cuenta en el Facebook Anthony Choi, página oficial, escríbeme ahí por favor, las personas que quieran ir y las primeras 10 personas, tenemos estas 10 entradas para este cuarto expo congreso holístico Perú 2010. Tengo una llamada, Germán. Una llamada. A los muy buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Radio Capital. ¿Están ahí? Sí. Hola, ¿qué tal? Aló. Sí están. Soy Ángela. Buenas noches, doctor Choi. Hola, Ángela. Yo le quería comentar de los condenados y eso de la muerte. A ver, a ver. Mi tío me contó una historia de que él en su pueblo de Tamará, es en Lima. Tamará, en Lima. Es un centro poblado. Sí, en Yauyos. En Yauyos, perfecto. Él en las noches por molestar a la gente, así asustar, del pueblo sacaba una carreta y se pasaba por todo el pueblo. Haciendo sonar la carreta, pero él se lo hacía cuando estaba mareado. Y así por atemorizar a todos y así él molestaba. Pero yo también sé que hay lugares que esas cosas sí pasan de verdad. Ajá. En la sierra. En la sierra. Sí, bueno, en realidad, tú eras constante. La gente habla de esto, Ángela, ¿no? Sí. ¿Y tú qué piensas? Ay, caramba, se cortó la llamada. Iba a preguntarte, ¿y tú qué piensas acerca...? Bueno, cortó la llamada. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, Trocho y buenas noches. Saluda José. San Martín de Borges. Hola, José. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Aquí, pues bien, como siempre, cada fin de semana, escuchándolo, ¿no? Pues como siempre. Muy bien. Muy bien. Claro, doctor, ¿no? Y qué bueno que ha tocado este tema, pues, porque a veces uno lo comenta siempre, ¿no? Por ejemplo, yo lo comenté con mi compañero de trabajo, ¿no? Sí. Claro, no sabía que iba a tocarlo entre semana usted. Ajá. Uno de ellos me contó, pues, que tenía un familiar allá en la sierra de Abancay. Ajá. Una vez él estaba en su chacra, pues, de noche, recogiendo algunas cositas, unos elementos que él había sembrado. Ajá. Ya, bueno, era como ya demasiada noche, acerca casi la once, dos, plomeando once, o once o once de la noche. Claro, claro, según su relato, dice que mientras estaba caminando, se le caen unas cosas que él había sembrado, ¿no? Ajá. Y cuando se agacha para recoger, en medio de la chala donde estaba, había, dice que una persona escuchaba gritos a lo lejos, ¿no? Como si una persona estuviera, no sé, musilando, cortando, ¿no? Ya. Y asuma un poco su cabeza a mirar. Sí. Y dice que era una sombra negra, ¿no? Que estaba botando fuego por la boca, ¿no? Que iba arrastrando unas cadenas, ¿no? Ajá. Y iba así, arrastrando al espacio, caminando, caminando. Y el señor se quedó inmóvil, se quedó, estate, que no se vea así gritar, ir para adelante, ir para atrás. Sí, pues, de la impresión, ¿no? Y después, habrán pasado tres segundos después, el señor sigue atento y después de esa sombra negra, atrás, venían dos personas más detrás de la sombra, eran dos seres blancos, ¿no? Ya. Es como si lo estuvieran persiguiendo a él. Ya. Como si lo estuvieran persiguiendo a él, ¿no? Y vigilaban, y eso era lo extraño, ¿no? Que dice que ese es un condenado, ¿no? Los condenados, claro. Claro, es un condenado, pero lo curioso es que dos personas, o sea, la persona, ¿no? La sombra negra que él vio, atrás de él, o sea, ahora será un, no, no cuantos pasos más, había dos personas de blanco que como si lo estuvieran siguiendo, como si lo estuvieran vigilando, ¿no? Entonces, eso es lo que me cuenta que un, que, que, ¿no? A mí mismo me cuenta que ese es un condenado, ¿no? Un condenado. Ahora, claro, ahora, José, bueno, tú escuchaste el relato de tu amigo que te contó que él había visto esto. ¿Y tú qué piensas cuando, digamos, desde las ciencias sociales se dice que esto no es real, sino son cosas que la gente cree que ha visto? O interpretaciones que ha visto, pero que no es real, tal cual. O sea, las personas que realmente no, no creen eso, ¿no? O qué le puedo decir, o sea, o sea, no, no, o sea, se, 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 se topan frente a frente sin pensar que existe, ¿no? Según eso, basado en eso lo cuentan, ¿no? Claro, o sea, le ha pasado sucedido, lo ha visto, y tal cual lo cuenta. Claro, sin saber que existía, sin saber que había esas clases de cosas, ¿no? O sea, de un momento de otro plazo se toman con uno de esos, ¿no? Es un buen punto lo que tú dices, mira, por eso hace sucesos que no es que uno esté predispuesto, uno crea, o sea, ignorante, etcétera. Si no, le sucede, tal cual le sucede, ¿no es cierto? Claro, doctor. Doctor, y para terminar, a ver, ahora que estamos tocando temas andinos, ¿no? Para finalizar el programa, ¿por qué no se pone esa musiquita del grado? Ya no se escucha, ¿eh? Ah, sí. Claro, es un tema andino y eso creo que es este... A ver, Alejandro, tenemos un tema que estamos ahí poniendo para que ponga a tono con el tema que estamos actuando. Claro, doctor, por supuesto, ¿no? Sí, ahorita lo vamos a poner, mi querido amigo. A ver, ojalá, doctor. Ahí está, ahí está, con este tema. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Justamente nos acaban de escribir a la cuenta en el Facebook Anthony Choi, página oficial, un comentario muy interesante de Octavio Chong, dice, referido justamente a la posición que a veces tienen, ¿no es cierto?, las ciencias sociales con respecto a estos fenómenos que dicen que no existen, son mecanismos de control social, son creaciones del pueblo, etc. Octavio Chong nos dice lo siguiente, mi percepción como filósofo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es muy crítica acerca del tema paranormal, pero lo suficiente como para tener la precaución de no meter todas las experiencias de la gente en un solo saco y llamarlas alucinaciones. No veo ningún motivo, dice Octavio Chong, en contra para que el tema OVNI, por ejemplo, sea imposible, así como no veo que lo haya para los eventos que muchas veces no pueden ser explicados con los conocimientos que ahora se tienen del mundo. En lo personal pienso que los sucesos paranormales, nos dice este oyente, este viajero dimensional, Octavio Chong, en lo personal pienso que los sucesos paranormales, cuestiones fuera de lo considerado normal, existen, y los resultados intelectuales y lúdicos que puedan obtenerse de ello, según percibo, pueden ser muy prometedores, en especial para mí, ya que uno de mis objetivos es comprender mejor la realidad. La naturaleza no tiene la intención de ser completamente entendible para nosotros. ¿Qué interesa esta frase? La naturaleza no tiene la intención de ser completamente entendible para nosotros. Muy buen punto, mi querido Octavio, mi querido paisano, porque es cierto, o sea, tratar de comprender la realidad. A veces, digamos, nuestras formaciones, nuestros esquemas mentales, nuestras formaciones intelectuales, a veces pueden, es una opinión muy personal, pueden limitarnos, pueden limitarnos en la visión de los fenómenos. Te doy un ejemplo claro, miren, rapidito más porque tenemos que ir a la pausa, pero es una cosa clarísima. Hace muy poco, la periodista Cecilia Valenzuela, Chiche Valenzuela, sacó un reportaje en un programa de televisión por internet que tiene, muy interesante, en que entrevistó a un ingeniero de comunicaciones, un experto en conectividad. Este señor es una persona que dedica a lo que es el tema de conectividad de teléfonos inalámbricos o de celulares. Es un ingeniero que lo mandan a un zona rural y le dicen, bueno, ¿en qué cerro hay que poner las antenas para que la señal celular diga más clara? Entonces va por todo el Perú, viajando, experto en conectividad. Entonces él le dieron la misión, la tarea de ir a las Pampa de Nazca y ahí analizar en qué puntos podrían ponerse estas antenas de celulares para transmitir celulares, ¿no? De antenas para celulares. Entonces él empezó a viajar por la zona, vio las líneas de la Pampa de Nazca, fue por aquí y por allá, vio las fotografías satelitales por todo lado. Ustedes saben, pero las Pampa de Nazca, ¿no? Estas preciosas dibujos gigantescos que es la maravilla del mundo y que hay unas teorías, Erich von Daniken nos dice de que fueron hechos por extraterrestres, porque esto solamente puede ser visto del espacio y cómo es posible que el viento paraca tan fuerte que hay ahí no lo borre y por los siglos de los siglos. Y él empezó a ver, a analizar, ¿no? Pero él no es historiador, él no es antropólogo, él no es arqueólogo, digamos, ¿no? Él no tiene esa formación académica. Él tiene una formación de ingeniero de sistemas. Tiene otra visión de la realidad. Miren, qué interesante. Entonces él ponía a analizar, a ver las Pampa de Nazca, ¿no? Las Pampa de Palpa, o sea, no solamente se concreta en toda la zona, o sea, amplía su radio por el fin de ayer, tu trabajo, pues, ¿no? Ver dónde poner las antenas de celular. Y de repente se da cuenta de algo, ¿no? Empieza a analizar, en la entrevista que dice Chichi Valenzuela, empieza a analizar la línea de Nazca, los zancas, lo que hay, los pozos de agua que hay, y se da cuenta que hay un sentido, hay una lógica. Empieza a conectar, ¿cuál es experto en conectividad? A conectar por aquí, por allá, etcétera, y mira, pide más planos, va a la zona, recorre a pie, toma medidas, y se da cuenta de algo. Se da cuenta, y eso va a sacar un libro, este joven no recuerda lamentablemente su nombre, de que sería uno de los más grandes sistemas hidráulicos que hay en el mundo. Un extraordinario sistema de ingeniería hidráulica, o sea, de que en las alturas recogían el agua, la emposaban en pozos, y la distribuían en la Pampa de Nazca. Una cosa alucinante. Pero lo que aquí quiero rescatar es esto, que él sí lo hubiera visto desde el punto de vista de la arqueología, no hubiera llegado a ese punto, porque él tiene otra visión de las cosas, conectividad. O si fuera antropólogo, arqueólogo, o si fuera ufólogo. Un ufólogo ya no, son naves que vienen y hacen las naves. O sea, en la Pampa de Nazca hay presencia ovni, pero no necesariamente, pues, todo puede ser explicado por los ovnis. Es otra visión. A veces yo digo que a veces las ciencias no se encasillan en determinada visión, y los arqueólogos no se conectan con los ingenieros de sistema, o los antropólogos no se conectan con los historiadores, o con los abogados, y cada uno vive una visión. Y yo creo que a veces las especializaciones en la ciencia es saber cada vez más cosas, de cada vez menos cosas. Y se está perdiendo una visión universal, una visión urbanista, una visión holística, una visión integradora. Así que interesante lo que es el trabajo de este ingeniero. Son las 19 de la noche en Lima, Ciudad Capital, tenemos una temperatura de 18 grados celsius, y disculpe la perorata, pero era necesaria. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, reiterando la invitación a nuestra conferencia 2012, Historias para no dormir. Las grandes revelaciones que se nos vienen en ovnis, encuentros paranormales y monstruos del Perú. Esto será este sábado 4 de diciembre a las 5 de la tarde en el Auditorio de la Universidad Norbert Wiener, Avenida Pardo, 650 Miraflores, para adquirir las entradas, para ver información, al 472-0395, 472-0395, al 348-9356, 348-9356, o entrar a la cuenta en el Facebook, Anthony Choi, página oficial, ahí está toda la información con respecto a esta conferencia, este sábado 4 de diciembre, 2002, Historias para no dormir. Tenemos una llamada. Aló. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, doctor. Sí, con Guita Augusto. Con Jonathan. Jonathan, ¿de dónde lo llamas? Santanita. De Santanita. Cuéntanos, Jonathan. Bueno, doctor Choi, lo que le voy a contar es una historia, bueno, supuestamente que ha pasado de generación en generación. Ya. Mis abuelos son de la parte de Ayacucho, provincia de Víctor Fajardo. Víctor Fajardo. Víctor Fajardo, sí. Y bueno, este, este es una historia que le pasa a un amigo de mi, bueno, podría decirse tatarabuelo. Ok. Y eso se lo cuenta mi abuelo y esto me cuenta mi papá. Claro que sí. Es una historia donde una señora está viviendo en la puna, cuidando sus ovejas. Ok. Y bueno, la señora tenía un bebé. Ya. Bueno, ellos viven en una casa con pajas, ¿no? Una casita. Prústica. Hecha de ladrillos y paja. Ok. Ya. Un día la señora ya más o menos siendo a las cinco de la tarde. Ajá. Y siendo, este, ya casi oscursiendo. A ellos le llaman la, ¿cómo le llaman? La mala, el mal sol o la mala noche. La mala noche. Ajá. Así le hacen llamar en la parte de Ayacucho. En Ayacucho. ¿Por qué? Supuestamente porque a esa hora, justo a las cinco o seis, es donde las, donde las almas salen a penar. ¿A qué horas? A las cinco o seis de la tarde. Cinco o seis de la tarde. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, la señora ya, este, metiendo sus ovejas al corral, sale y justo antes de entrar a su cabaña, ve a un hombre. Ya. Que está, bueno, caminando, yendo por el camino. Bueno, pero había una peculiaridad de este hombre, que no, miraba, miraba hacia el suelo. Ajá. O sea, esta persona siempre miraba hacia abajo. Hacia el suelo. Entonces la señora, viendo a este hombre, bueno, supuestamente dice, si va más allá, más arriba, no va a encontrar a nadie. Y es de, y es muy noche. Entonces mejor lo llamo y le hago pasar la noche acá en mi casa, que coma, y después al día siguiente que vaya temprano, ¿no? Ajá. O sea, que la, la hospitalidad en la sierra siempre es así, ¿no? La gente ahí en la sierra es de buena gente y, y bueno, le dio esa hospitalidad. Ok. La señora la llama primera vez. Ya. El hombre no, 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 no contesta el llamado. Ajá. La llamó segunda vez, tampoco. A la tercera es donde contesta el llamado. Ajá. El hombre se acerca, pero nunca levanta la cabeza del suelo. ¿El hombre nunca levanta la cabeza del suelo? No, nunca levanta la cabeza del suelo. Ya, es una característica. Entonces la señora lo, o sea, era un hombre normal. Ok. Pero miraba hacia el suelo. Hacia el suelo, ok. Ese era el problema. Ya. Entonces la señora dice, este señor, no vaya, no vaya por ese camino, no hay nada, mejor quédese a dormir toda la noche. Ajá. Y quédese acá, yo le doy comida. Ya no hay problema. Entonces ya llega la noche, la señora hace un caldito. Ajá. Dentro de su casa está el señor y en la cuna estaba su bebé. Ya. Entonces la señora le invita la sopa al dicho hombre. Ya. Pero la señora se da cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que el hombre no come la sopa. No come. Agarra la sopa y se la echa al pecho. Se le echa al pecho la sopa. Se la echa al pecho. O se la derrama, podría decir. Se la derrama, claro, claro. Pero no llega a ingerir la comida. Ya. No la llega a ingerir. Ok. Entonces la señora, o sea, se pregunta, pero qué raro, o sea, que esta persona no coma, ¿no? La sopa que yo le doy, porque supuestamente es una persona que viene de lejos y está con hambre. Y está rica la sopa. Sí, aparte está rica la sopa. Entonces, entonces, doctor, la señora se dio, este, dijo, bueno, esta persona, no, no creo que, no creo que, ¿cómo se puede decir? No quiera comer la sopa, es una persona extraña, o sea, le pareció muy extraño. Muy rara la señora, claro, claro. Entonces la señora agarra al bebé, bueno, la señora tenía un batán. Usted sabe, conoce los batanes, ¿no? Sí, 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 claro. Los batanes para moler los ajos, allá lo usan en la sierra. Los granos y todo eso. Entonces la señora, como le dio miedo, agarra al bebé y se lo, agarra a su bebé que estaba en la cuna y se lo mete en la parte de su chompa, o sea, debajo de su chompa se lo mete el bebé y en la cuna deja el batán envuelto en pañales. Y la señora agarra y dice, señor, un momentito, voy a ir a mi corral, voy a darle de comer a mis ovejas. Ok. Y ya la señora sale, sale y cuando justo sale la señora, está en la parte de sus ovejas, se escucha el sonido, o un sonido bien fuerte, este, dentro de la casa. ¿Y por qué era ese sonido? Porque el señor agarró al bebé y le dio un mordiscón. O sea, no era el bebé, ¿qué era? El batán. O sea, el señor este quería comerse al bebé. ¿Quería comerse al bebé? Ahora, el señor sale furioso de esa casa. Ya. Y la señora se mete por el medio de sus ovejas. Ya. Corriendo. Corriendo. Con su bebé. Con su bebé ya en brazos, vean. Ya. Y la señora se da cuenta que esa persona era un condenado. Ah. Era un condenado. Pero, ¿cuál es la peculiaridad del cuento? Ya. Que para los condenados, como dicen en la sierra, ellos le tienen miedo a las ovejas. Ah, sí. ¿Por qué? Porque a las ovejas, supuestamente, para los condenados, le sale fuego de los cachos y fuego de las patitas. Ok. Ok. Y ahora, siempre, como, bueno, la señora es la dueña de las ovejas, supuestamente hay una comunicación de las ovejas con el condenado. Ya. Y las ovejas, ¿qué le dicen? Ajá. Si tú quieres comerte a mi dueño o a mi dueña, tienes que contarme todos los pelos de mi linaje. Ah. Ajá. Ese era el, ¿cómo se puede decir? El negocio. El negocio. Que se hacía entre ellos dos, pero de todas las ovejas que son, habrán sido, no sé, 50 ovejas. Ajá. Para que el condenado llegue a contarlas. Es imposible. Es imposible. Y se va a demorar más de un día. Claro. Pero usted sabe que siempre hay un tiempo para esos condenados, para que deambulen en la tierra. En la tierra. Sí, no es eterno, ¿no? ¿Cómo? No es eterno. No, 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 no es eterno. Solamente ellos deambulan en las tardes, más que nada en la sierra, a partir de las 5 y a las 6. Sí, pero es que acá en Lima se conoce también como la hora pesada. Claro, la hora pesada, claro, la hora pesada. Ajá. Entonces, supuestamente a las 4, ya, bueno, el condenado ve que ya va a amanecer y se le va el tiempo. Entonces, el condenado le dice a la señora, señora, ¿usted para qué me llama? Usted no debe llamarme. Yo estoy caminando tranquilo y no debe molestar mi penar, le dice. Ya. Si usted la próxima vez me llama, yo me lo voy a comer a usted y a su hija. Ajá. Esa es una gran historia que, bueno, me contó mi abuelo y cuando era chiquito. Sí, bueno, estos relatos han recogido, inclusive, hay José María Arguedas, nuestro gran escritor apurimeño, nos cuenta también eso en sus relatos, ¿no? Y, bueno, muchas gracias, mi querido Jonathan, por haber compartido esto, desde escucho a Víctor Fajardo. Pero, bueno, esta historia que nos ha contado es una historia de mito y leyenda, digamos, ¿no?, de la sierra. Sin embargo, tenemos en línea a una persona que nos va a comentar acerca de una experiencia que pasó en realidad. Me acuerdo a lo que nos cuenta. Estamos con Javier López. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Bien, bien, Javier. Hemos querido conversar contigo porque, de alguna manera, tu carta, que nos escribió al blog de Vieja Tredimensión, nos motivó, pues, a tratar este tema. Esto que le pasó a un compañero de trabajo tuyo fue una cosa muy importante, pero la hora es la hora en Radio Capital. Un minuto, por favor, mi querido amigo. Claro. ¡Diez y treinta! ¡Diez y treinta minutos! Cuéntanos, Javier, ¿cómo sucedió esto? Bueno, Anthony, este... Es como un compañero de trabajo que me contó esto cuando trabajábamos fue de amanecida. Ok. Este... Bueno, pues sucedió a un compañero de apellido Padilla. Ok. Dice que cuando tenía aproximadamente diecisiete, dieciocho años en Ayacucho... Ya. Estaba él con sus amigos, algunos primos, caminando hacia la casa de su abuela... Ya. ...que era de noche. Uh-huh. Caminaban como subiendo un cerro, ¿no? Ya. Por caminos ondulantes, pero... Caminaban ya a buen tiempo y nunca llegaban. Ok. Bueno, se detendían, se orientaban, volvían a caminar, pero no, no llegaban. Ok. Ya que estaban perdidos. ¿Y de cuántos eran compañeros? Te dijo, eran varios, varios muchachos, digamos. Sí, eran varios muchachos. Ok. Bueno, entonces ellos se preguntaban, pues, ya falta poco para llegar, ¿por qué no llegamos? No llegamos, así es. Así es. Entonces, pasaban a medianoche y decidieron acampar. Ya. Entonces, hicieron guardias uno por uno, por cada hora. Ya. Pero a él le tocó la guardia de tres a cuatro de la mañana, ¿no? Ok. Entonces, él se paró en la oscuridad, presentó la carpa y una aladera del cerro. Ya. Tenía un cuchillo de montaña en su cintura y una alinterna. Ok. Bueno, como unos veinte minutos, sentía que caían piedras pequeñitas, ¿no? De arriba, de la parte superior. Ok. Pensó que era ganado. Claro. Iban a pastar en los campos. Y que estaban pastando más arriba y, pues, este, un poco que empujaban las piedritas que caían. Así es. Así es. Pero volvió a suceder, ¿no? Volvían a caer otra vez y otra vez. Entonces, este, ves el reloj y se dice que son tres y pico y es demasiado temprano para que salga el ganado. Claro. Entonces, volvían a caer pequeños guijarros. Ajá. Otra vez que le llamó nuestra atención. Sí. Y él empezó a subir por la ladera para investigar qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Quién era que tirara esas piedritas o el ganado que estaba ahí? Ya, ok. Así es. ¿Y qué pasó? No. Cuando terminó de subir, llegó como una esplanada. Ajá. A unos veinticinco metros, más o menos. Sí. Y una señora que estaba rodilla en un árbol, con las manos tocaba el árbol y no lo miraba. Ya. Entonces, él empezó a llamarle en quechua, pero no volteaba. Ok. Entonces, empezó a acercarse y estando a mitad del camino, vio que era un hombre con un chullo grande y poncho. Ah. Y le dijo, taita. Sí, taita. Sí. Pero tampoco volteaba. Entonces, él se secó más. Ya. Y estando como unos cinco metros, más o menos. Sí. El ser volteó repentinamente. ¿Y qué vio? Bueno, era horrendo, tenía la cara huesuda, seca, arrugada, como un viejo de más de 100 años. Ya. Los ojos hundidos y bien negros que brillaban con el restaurante de la luna. Ah, sí. Estaba como encorvado y tenía un pie hacia delante y el otro hacia atrás. Ya. En una fracción de segundo, el espectro se lanzó hacia él, estirando la mano huesuda como queriéndolo tomar del brazo. Ya. Y él gritó duro. Ya. No, tiró el cuchillo, la linterna y corría hacia el campamento gritando de horror. Sentía que estaba atrás de él y lo tiraba ya los cabellos. Oye, le perseguía el espectro, él estaba corriendo el espectro detrás de él. Así es. Ya. Y él sentía que se desmayaba, que fallecía, corría y corría como un... Gritaba. Y un primo que estaba parado al lado de la carpa. Sí. Ya por el ruido. Ajá. Le dijo, tírate al suelo, tírate al suelo. Y el primo disparó una sombra que venía atrás de él. ¿Le disparó? Ya. Disparó una sombra que venía atrás de él. Ya. Entonces él se tiró a la carpa y muerto de miedo y no quería salir y botaba espuma por la boca, pues, ¿no? Claro. No quería salir de la carpa. Lógico, se encerró en la carpa. Y entonces ahí todos, este, asustados. Claro. Eso como unos 30 minutos vieron la sombra otra vez, acercamos a la carpa. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Y le volvieron a disparar. Pero no, pero parece que quería algo, no sé. Claro. Entonces, este, así se, así estuvieron definidos hasta las 5 de la mañana. Hasta las 5 de la mañana. Toda la noche estaba en ese plan, este espectro atacando a la carpa. Así es. No sé lo que, en eso pasaron unos hombres a caballo y les contaron lo que sucedió, ¿no? Claro. Ellos le dijeron que él, le dijeron, es el Chuyashaki y quiere tu alma, le dijo a mi amigo. Ah. Él necesita un cuerpo joven para seguir siendo inmortal y que no te va a dejar tranquilo. Porque ella te escogió. Uh. Y mira, mira. Y si te hubiera llegado a coger, te hubieras muerto en el acto, ya que había, ya que, bueno, te quería robar el alma y tu juventud para que él siga existiendo. Claro. Él ha terrorizado. Dice, ¿qué hago? Por favor, ayúdeme, dijo mi amigo. Desesperado, ¿no? Sí. Dos de ellos eran chamanes y le preguntaron a mi amigo, ¿quién es en tu familia? ¿Fue alguien importante? ¿Alguien importante, fuerte, respetado? ¿No? Entonces él dijo que su abuelo era descendiente directo de jefes de linaje de los ingas, ¿no? Ah. Curacas. ¿Era Curacas? ¿Su familia había sido Curacas? Más o menos. Ok, ok. Así es. Ya. Entonces los chamanes hicieron una ceremonia poniendo hojas de coca en el piso, a manera de un círculo, ya lo pusieron al centro y empezaron a invocar el alma de su abuelo para que venga a defenderlo. Entre uno y otro rito, después todo pareció como un sueño para todos. Sí. Y bueno, y vieron que la casa de su abuelo estaba solamente unos 50 metros. Claro. Pero extrañamente esa noche pues se perdieron ellos y sucedió todo eso. Ah, qué alucinante. Y bueno, y a partir de ese momento ya no empezó, ya no volvió a atacar este espectro a tu amigo Padilla. No, ya no, ya. Inclusive él tuvo dos, tres días ahí en Ayacucho y bueno, ya decidió irse y se vino a Lima, ¿no? Claro. Pero ya no, pues aparentemente el rito que hicieron las chamanes se quedó, lo dejó, tranquilo, ya. Lo libró de esa elección que tuvo ese espectro. Bueno, ahora, justamente nosotros a través tuyo, mi querido Javier, queremos comunicarnos pues con Padilla, pero parece que él no ha querido comunicarse, todavía no hemos contactado con él, pero parece que ha estado pues bastante, bastante, digo entre comillas, traumatizado. Así es, sí, sí, sí. Y eso le pasó pues cuando tenía 18 años y ahora tiene treinta y tantos. Y bueno, pues ya dice que de ahí así no más, no prefiere ir a Ayacucho. Y bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Ayacucho, en qué hecho significa Rincón de los Muertos. Y bueno, no sé si necesariamente tendrá que ver con esta historia, pero tú me comentabas que él te comentó, y ahora que ha pasado tantos años, ¿cuántos años tenía? ¿30 y cuantos? Ahora tiene como 37 años más o menos. Y a pesar del paso del tiempo, todavía sigue asustado contando esta historia. Sí, todavía, pues algo, imagínense que le pase eso, que es algo que queda marcado para toda la vida. Claro que sí. ¿No es cierto? Bueno, ok, muchísimas gracias mi querido Javier por haber compartido nosotros esta historia, que de una manera nos pone pues en aterrizaje, ¿no es cierto? En la realidad, como decirte que son historias que se inventan la gente, son historias que han pasado en verdad, en realidad pues son sucesos que le pasan a mucha gente en la sierra, y no solamente en la sierra, además esta noche he recibido llamadas de acá, de que en Lima, en Chorrillo, por ejemplo, hay ese tipo de personaje, ¿no? Gracias mi querido amigo. Gracias Antonio, un abrazo. Bueno, ahora sí, que vengan las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antonio y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema, las historias reales de los condenados andinos. Invitamos a que tenemos estos 10 pases, ¿no es cierto?, para el Expo Congreso Holístico Perú 2010, que será este sábado 27 de noviembre de 2010, en el auditorio del Hotel María Angola, y hicimos a las personas que nos escriban a la cuenta del Facebook, Antonio y Choy, página oficial, pero lo que queremos que nos escriban es su nombre correcto, su nombre verdadero, porque sabemos que en la cuenta del Facebook ponen pues sus eudónimos, ¿no? Entonces, pero, tiene que poner su nombre completo, verdadero, porque para que el día lunes las primeras 10 personas que nos escriben puedan recoger sus pases con su DNI, pues si ponen ahí con Perico de los Palotes, ¿no? Ponen ahí un sistema Lubia Pulpujut, es decir, no creo que sea su nombre, entonces tienen que poner un nombre correcto, ¿no es cierto? Tenemos una llamada, Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Con Raúl Mendieta Salón. Hola, Raúl. Te quiero contar, este, bueno, yo siempre te he escuchado, ¿no? Ok. Me interesó el tema, ¿no? Muy bien. Te cuento, ¿no? Hace muchos años, más o menos ahí, te voy a poner más o menos en tiempo, ¿te acuerdas tú el primer fenómeno del niño? Ajá. Más o menos en 85. ¿80? ¿Dónde fue en 83? Exactamente, más o menos, ¿no? Más o menos, sí, sí. Ya, este, lo que te voy a contar fue en Cañete. Cañete, ok. Entonces, este, cuando fue este primer, esta ola del verano, el calor. El calor que había. Vivíamos en, bueno, vivíamos porque éramos tres hermanos de tiempo. Ajá. Vivíamos en Cañete. Ajá. Entonces, ocupábamos una parte de una casa, de Cañete, que era muy grande. Ah, un favor, este, mi querido amigo, Raúl, si puedes, este, bajar el volumen de tu radio para que, para que no se acople. No te preocupes. Estamos con Raúl, nos está contando esta historia que ocurrió. ¿Está bien ahora? Perfectísimo. Cuéntas hermano. Sí. Ya, te cuento. Entonces, este, por este tema del verano y todo lo demás, decidimos ocupar una parte de una huerta. Ajá. En una casa, ¿no? Ajá. Cañete. Tú, más o menos, te imaginas que una, las casas en provincia son de cuadra a cuadra. Claro. ¿No? Entonces, había la mitad de la casa que supuestamente era una huerta. Ya. Muy bien. Entonces, por el tema este del calor y todo lo demás, este, decidimos ocupar la parte de atrás por el tema del calor, ¿no? Claro. Entonces, este, de un momento a otro nos fuimos a un lugar donde supuestamente estaba abandonado, donde aguardábamos cosas viejas y todo lo demás. Ok. Todo comenzó así. Nos fuimos a esa parte, la habilitamos, porque eran unos cuartos viejos, sacamos las cosas viejas y todo lo demás. De un momento a otro. Sí. Y cuando entramos a vivir, nosotros en esa parte de atrás comenzamos a sentir golpes en una puerta, ¿no? En la puerta del cuarto en que nosotros, los tres hermanos, ocupábamos. Ya. Los tres hermanos menores, ¿no? Ok. Primero no hicimos caso, ¿no? Este, después, este, pensábamos que era alguien que nos tocaba la puerta como en una huerta y nos, nos apropiamos de, de palos, de linternas y todo. Apenas escuchábamos el toque de la puerta, este, salimos a ver la guarda, ¿no? Ya. Y poco a poco nos fue, este, combinando el miedo y todo lo demás hasta que llegó un momento que era insoportable, ¿no? Ya. Tanto así que dormíamos al pie de la puerta y llegó un momento de que la puerta la zarandeaban de lado a lado, así, con un golpe, a dar cuenta que había una persona que estaba pateando la puerta afuera. Ya. Ya. Entonces, este, lo primero que hicimos fue, hay alguna persona afuera que nos está tratando de asustar, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó? No, no, primero no tuvimos miedo, ¿no? Ya. Porque éramos tres hermanos. Ya. salimos a un lugar que era como una huerpa oscura. Claro, claro. Al otro día pusimos luces. Ajá. Apenas sentíamos el, el golpe de las puertas. El golpe de las puertas. Dijimos, prendemos las luces, ¿no? Claro. Salimos. Ajá. Fue dos días, tres días, ¿no? Sí. Pero fue tanto que de un momento a otro, este, imagínate más o menos. Ya. Estábamos en un cuarto. Sí. Y hay cuenta que hay una persona que te zarandea una puerta de madera. Claro. A golpes. No era el viento, no era nada. No. No, 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 no. No, no, Eran golpes de puño y de patadas. ¿Qué cosa? Entonces, este, ¿qué pasó? Entonces, este, salimos, nunca supimos quién era el, nadie, nunca supimos quién eran las personas, inclusive, este, vinieron algunos tíos mayores de nosotros. Ya. Y no nos creían, ¿no? Lógico. Sí, porque éramos muy jóvenes en ese tiempo. ¿Cuántos años tenía más o menos? Mi hermano, el mayor, tenía más o menos 22 años. Ya. El segundo tenía 19 y yo, que soy el menor, tenía 16 más o menos. Ya. Entonces, este, era una cosa increíble. ¿Y nunca supieron, este, querido amigo, quién fue el autor? Sí, al final, este, vino una persona ligada a la religión. Ya. Y, este, hizo una especie de, de, de rezo, de rito, que se dio ahí, en ese lugar, porque era una huerta que no había utilizado. Ya, muy bien. pero, o sea, a lo que yo te quería contar, porque he escuchado muchas cosas, me interesa mucho este tema, ¿no? Ajá. Pero, lo que yo te quería contar, es, no sé, es, verdad, lo que te estoy contando, que, que en una, en un lugar donde nunca lo habitamos, porque una huerta, este, la silla, Sí, 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 es increíble, que en una puerta, da de cuenta que hubiera una persona afuera. Ya te entiendo, y iba empujándola. que la pateaba, Sí. Pero así, la pateaba con fuerza y con vemencia. Ajá. Y, al principio no le hicimos caso, ¿no? Ajá. Pero poco a poco se fue incrementando, y cuando salíamos no había nadie afuera. Bueno, yo te digo una cosa, mi querido amigo, es muy posible de que esto se haya despertado, a partir de que ustedes empezaron a mover las cosas que habían en ese cuarto. Exactamente, porque habían cosas viejas. Claro. Es un poco lo que pasó en... Sí, el quiebre, Sí. Salimos de ese lugar. Sí. Fue porque, este... Y fue mi experiencia propia, ¿no? Claro, Porque soy el menor de los tres. Claro, claro. El último día, que salimos de ese lugar, fue, ¿por qué? Ya. Nos fuimos a una fiesta. Ya. Todos, mis dos hermanos mayores, Ya, ok. Se quedaron en la fiesta. Ya. Entonces, yo regresé más temprano a la casa. Ya. Entonces, este... Había tomado un poco. Ok. Entonces, estaba con el miedo, pues, que me castigara, ¿no? Claro, claro. Entonces, en silencio, sin hacer bube, me metí al cuarto. Ok. Y dije, este, ¿sabes qué acá? Este, voy a pasar como quien dice, este, desapercibido, ¿no? Ya. Fueron las 10 de la mañana. Ya. Y me desperté por el ruido de la puerta, ya de día. Ah, nunca antes, este, habían tocado la puerta de día. Ok. Entonces, me desperté por el ruido de la, de la puerta. Ajá. Entonces, este, me desperté en la cama. Ajá. Y me agarraron de los pies. Ajá. Qué alucinante. Es como dice siempre, que te jalan las patas, ¿no? Ah, sí. Te jalan las patas. Después de lo que te comenté, ahora que viene una persona, ahí, ligada a la religión, y todo eso, y echaba buen día y todo lo demás. Ajá. Incluso tuvo un tío, ¿ah? Que dijo, no, ustedes están, este, como que, están mintiendo, ¿no? Están alucinando, cosas así, ¿no? Ya. Él es un tío mayor, y dijo, no, yo duermo aquí, en este, en este cuarto, ¿no? Ya, ok. Que paga, ok. Este, a la media noche salió corriendo. Bueno, sí, pues, mira, eso coincide, un poco con lo que pasó en la casa del RIMAC, esta famosa, este, transmisión que hicimos de ocho horas, ¿no es cierto? De las ocho de la noche hasta las cuatro de la mañana, el dieciocho de julio, entonces estuvimos ahí presentes, fuimos los únicos que estuvimos en la casa, en el lapso de once a cuatro de la mañana, y todo eso originó, de acuerdo a nuestras investigaciones, por el tema de que empezaron a hacer remodelaciones que esta casa que tiene más de ciento cincuenta años, ciento treinta años, ¿no? Empezaron a hacer remodelaciones, y, y justamente estamos acá, pues, con uno de los testigos, Mario, vamos a desayarlas, este, y en la casa, ¿no? Y, y, y bueno, este, una cosa alucinante, y justamente fue como tú dices, porque también empezaron a remodelar, y ahí fue que se activó todo, ¿no? Gracias, querido amigo, por tu historia tan interesante, desde Cañete, un fuerte abrazo, diez y cuarenta y nueve de la noche, en Lima, ciudad capital, tiene una temperatura de dieciocho grados Celsius, y regresamos rapidito con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a otra dimensión, y la otra dimensión. Programa, eh, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, Tu Opinión Importa. Y bueno, queridos amigos, estamos aquí, ya, este, 1051, hablando acerca de la historia real de los condenados andinos, y un momentito, ha venido de visita aquí, un gran amigo de nosotros, colaborador de nuestro programa, Mario Zavala, que, justamente, qué casualidad, estábamos hablando del tema de la casa del RIMAC, y justamente, Mario estuvo ahí, pues, tomando las fotos del caso. Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Antonio, como dices, ¿no? Estamos todos conectados a través del nuevo orden mundial. Ahí, ahí. Todos comunicados, sí, siempre manteniendo sintonía y, bueno, en colaboración con ustedes. Y justo estamos hablando con nuestros oyentes, esto es algo así, improvisado, bueno, acá estamos a las locuras. Lo vi a Mario, que estaba, viniendo de visita, y dije, pasa un ratito, porque, en la casa del RIMAC, tú fuiste una de las personas que estuvieron ahí, ¿no es cierto?, cuando pasaron todos estos incidentes, y fuiste una cosa que, este, que tomaron fotos, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia te pareció, Mario, esa vez? Bueno, fascinante, una experiencia reveladora, yo, te recuerdo que, terminaba el programa, eran como once y media, te estaba esperando yo con el carro abajo para irnos, y me dices, no, arráncate tú para allá, que, bueno, yo habré llegado doce y cuarto. Tú viste doce y cuarto. Doce, sí, sobre, ya habían cosas en el piso, ¿no?, yo tomé fotos de las cosas que estaban en el piso, eh, discerní algunas cosas que podían ser, y otras que no podían ser, ¿sabes? que en estos casos, hay que ser muy cuidadosos. Fue muy racional, ¿no? Muy racional. Y efectivamente, eh, lo que sí yo vi aparecer fue el celular. Ah, es el tema del celular. Y yo le tomé las fotos al celular. Tú lo viste aparecer. Y ese celular venía de otra casa que estaba... Es una cosa que... Una acera. Mario, a mis oyentes este celular estaba en otra casa, ¿no es cierto? Y, y entonces, porque la dueña de casa le dijo, le encargó a la vecina, a veces, guárdeme mi celular, porque como están rompiendo los fantasmas todo, en otra casa de la quinta, lo dejó en otra casa de la quinta, se desmaterializó de esa casa, se materializó en la sala de la casa del Rima, y lo tiraron contra el... Y lo romperon empezando. ¿Tú viste eso, Mario? Es una imposición, ¿Tú lo viste? Yo escuché el sonido y vi el celular abrirse en el piso. Y tomé la foto, y yo también. ¿Cuántas personas había en ese momento, Mario? Diez. Diez personas. ¿Estaba la gente de Proyecto 33? Todos. Bueno, oí te comité una pregunta, Porque últimamente están saliendo un grupo de pseudo-investigadores paranormales que cuando hacen sus limpias, son como chamanes, hacen arameos, son unas personas corpulentas, y han salido en Canal 2 diciendo que ellos han estado en la casa del Rima, han salido en Radio Programa del Perú diciendo que ellos son los únicos que han estado en la casa del Rima, una serie de cosas. No los vi yo en la casa del Rima. Mario, ¿Tú estuviste de qué hora a qué horas? Realmente yo no los vi. ¿Tú estuviste de qué hora a qué horas? Porque la persona que tú autorizaste a entrar con la cámara fui yo. Así es. Y después yo el que daba la autorización para entrar a los canales fui yo. Yo fui a Canal 2, Canal 4. ¿Tú viste a otros investigadores paranormales ahí? No. A menos que hayan estado camuflados entre los periodistas pero... No hubo conocido del medio, o sea, que nosotros hayamos visto. Alguien que haya hecho un ritual con vela... ¿Y de qué hora estuviste tú? A las 2 o 3 de la mañana. 2 o 3 de la mañana. Y los chicos... Oímos las sábanas o las alfombras que se habían quemado, las cortinas que se habían quemado. Ajá, ¿tú lo viste, Daniel? Sí, yo tomé la foto. Recogí el televisor del piso para poder subir al segundo triso porque... El televisor que salió volando. Claro, el televisor que salió... Yo lo recogí del piso y lo acomodé justo con el policía que estaba ahí y estamos metiéndole patadas a la coma para que... No suponer que era un defecto del mueble, Claro. Subimos al segundo altillo, digamos, al altillo. No pasó nada en el altillo porque creíamos que en el altillo se sucedía todo, ¿no? Ajá. Para mí, como me explicaron que eran imposiciones, aparentemente alguien o algo tenía el poder de transmutar, no sé cómo le llaman cosas, de una casa a otra. De teleportarle, teleportarla. Alguien de, no sé si un espíritu... Bueno, ahí me contaron, Mario, que cuando tú subiste al altillo y luego bajaste por el escalero, alguien te empujó. ¿Es cierto eso? Eso no lo sé porque eso no lo puedo aseverar, pero sí me acuerdo de un pequeño tropezón en el escalero, pero yo soy un poco escéptico de esas cosas. Sí, 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 eso está muy bien. Yo voy y todo se calma. Yo solamente voy a tomar las fotos, a dar certeza de las cosas básicas, yo soy el tipo frío. Ser muy frío, muy escéptico de esas cosas. Sí, sí, sí. Y si no, yo te pude discernir el tema del ruido de la refrigeradora, que para mí era otra cosa, pero sí te digo que hubieron, sucedieron cosas muy extrañas ahí, que yo, las pocas que pude ver, las pude corroborar. Ajá. del resto que se me empujaron esto. Tú fuiste el que tomaste, no sé quién, tomó una foto, en el que estamos nosotros con nuestro equipo de inversión paranormal, estaba Rafael Facuse, o no sé quién, que tenía nuestro detector de energía electromagnética. Eso sí, la temperatura lo vi. Y tú viste que la temperatura, en verdad, que entiendan, queridos amigos, nosotros tenemos un aparato que es un termómetro digital que detecta la temperatura ambiente. Supongo que debe tener una temperatura de 17 grados, 18 grados, o 15 grados por el frío. ¿Tú viste qué temperatura señalaba el termómetro? Era alta, no me acuerdo si de 100 a 500, marcó una cosa alta y después bajó. Yo vi una foto tuya en la que está apuntada, has tomado una foto a la pantalla del termómetro digital que tiene 700 grados Celsius. Era mucho, era demasiado, demasiado. ¿Cómo es posible que haya 700 grados Celsius? Es la temperatura de un volcán. Mucha gente me decía, no pues, ni que estuvieran dentro de un horno, todos hubieran quemado. A menos, es puntual, es puntual. Así es. Es puntual, es un, es algo que pasa por ahí y las antenas o el detector se activa. Lo activa. Algo que sea... No es que tiene que haber fuego, la gente siempre está pensando en lo material. Tiene que constituirse algo material para lograr la reacción físico-química de una ley de fuego que la hemos descubierto así. Sí, sí, sí. Ok. Estamos dejando el tema del lado espiritual. Espiritual, metafísico. Cosas metafísicas... No tienen explicación. Las cosas que se suceden en la enfermedad es que se cubran, brazas que se reconstruyen, y tú sabes, todos estos temas que hemos hablado durante meses y años. Así es, así es. Y tratar de encontrarle el tema de nuestro poco conocimiento con los años de evolución que hay escondido en todo esto. Así es. Muy difícil. Ser racional con lo poco de avanzado que tenemos o de muchas cosas que corregir y aprender. Y ahí vamos. Claro que sí. Bueno, Mario, muchas gracias por tu contribución. Pasaste por aquí nomás. Agarré, pero era importante porque, Germán, hay estos tres personas, dos investigadores que están saliendo en el radioprograma, en Canal 2, en Canal 4. Nosotros hemos sido en la Casa de Rimas. Estuvo Mario acá, estuvimos nosotros, hemos estado... Ah, bueno, ustedes son testigos, pues. Los miles de oyentes que estuvieron, que se amanecieron con nosotros hasta las 4 de la mañana fueron testigos que nosotros fuimos los únicos que estuvimos ahí. Y lo más importante, que se logró sanar la casa. Digo, gracias a Dios y gracias a... Bueno, al equipo de medición paranormal Proyecto 33, a todos los integrantes, a Manuel, a Ricardo Valdivia, a Flor Menéndez, ¿no es cierto? A Rafael Facuzzi, un fuerte abrazo. A Manuel Servat, a todos ellos, a Luis Vélez, también, como no. Un fuerte abrazo a todo el equipo, a Norma Rodríguez, un fuerte abrazo. Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Radio Capital. Aló, señor, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, señor Antony, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, con que tengo el gusto. Andrés, mi nombre es Andrés Noreña. Muy bien, Andrés, cuéntanos por favor. Mira, señora, la verdad que le voy a contar a esos tiempos que, no, que había pasado en la selva, en esos tiempos cuando yo estaba en servicio de militar. Ya. Y estamos de guardia, pues, por dentro, donde es, este, Aucayaco, esa zona, zona roja, ¿no? Ya, ya, ya. Pues ya, pues, ha sido común en la mañana, estuve emboscada con los terroquiales en ese tiempo, ¿no? En la época que estaban luchando contra el terrorismo. Exactamente, estamos hablando hace 12 años y atrás, más o menos. ¿En qué zona estaban, más o menos? En Aucayaco. En Aucayaco. Ajá. ¿Y qué pasó, Andrés? Y Alto Guayaga, prácticamente. Y Alto Guayaga, claro que sí. Entonces, en esos 1 de la mañana, pues, este, como estaba, emboscada, pues, este, yo realmente estaba de guardia. Ajá. Entonces, cuando estuve de guardia, ahí, pues, un poquito me dio miedo como eran 1 de la mañana, pues, ya, pues, este, como es un bosque, todo lo que es la selva, ¿no? Ya, ya. Y ahí me voy, pues, en una casa, veo una casa y, pues, sabe que en la selva, pues, este, todas las personas se corren cuando veo un soldado, ¿no? Asusta. La casa se queda vacío, prácticamente. Claro, claro. Entonces, yo me voy yo y entre dos personas estuve haciendo mi compañero, ¿no? En la guardia. Mi querido Andrés, un ratito, un ratito, la hora es la hora en Radio Capital. Un momentito, por favor. 11 en punto. 11 en punto dos de la noche. ¿Y qué pasó, este, mi querido Andrés? Entonces, pues, realmente ya, como, en esos tiempos, cuando veo un soldado, todas las personas que viven en la selva se corren. Entonces, casa se queda vacío. Claro, claro. Entonces, ahí, pues, nosotros, yo, mi compañero de mí, como tú, haciendo guardia, me voy a, 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 en la casa, ¿no? A descansar un poquito, mientras que mis compañeros todavía se desolados, los demás, los capitanes, que no saben, ¿no? Ajá. Entonces, y en eso, este, en la casa, como a una de la mañana, escucho, como un sonido, así, de una persona normal, Ajá. como caminando, ¿no? Este, como en la selva, tú sabes que el camino es barro. Claro, claro. Sí, 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 sí. En eso, realmente, escucho un sonido, plah, 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 así, ¿no? Ajá. Entonces, a veces me da miedo, este, contarle, pero cada vez me da un poquito de risa, porque, o sea, que es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Estoy muy miedoso. ¿Qué pasó? ¿Te estás riendo? Total, ¿te dio risa o te dio miedo? No, sí, o sea, este, acá, pues, con la familia, cuando cuenta, ellos se ríen un poquito. Ya, pero ¿qué pasó? Pues, cuéntanos, Andrés. Entonces, pues, realmente, y veo que el sonido, pues, como un barro, camino, plah, plah, ¿no? Ya. Y, ¿qué pasó? Se acabó el chiste. Termina de contar, pues, Andrés, caridad. Sí, 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 o sea, mira, entonces, ya, ya. Me da cuenta, pues, entonces, este, con una linterna, como alumnando, como cualquier persona, caminando. Ya. Entonces, yo en esta casa le veo, ajá, el señor entra, sí, y agarra, destapa la olla, ajá, y como hay comida yucas, ahí en la selva, ¿no? Ya, Y empieza a comer el señor la yuca. La yuca. Ajá, entonces, cuando está comiendo, yo veo, no sé cómo, la sombra, mi cabeza, un poquito levanto, ya, y le veo a la persona, pues, no es como una persona humana, normal. ¿Cómo era? ¿Tú lo viste? Todo, sí, le vi con mis propios ojos. ¿Qué viste tú? ¿Qué era? Todo lo que era, sin carne, nada. ¿Qué era? Y toda la comida que comía, salía por toda la garganta. ¿Qué tú viste eso? ¿Pero cómo era? ¿Era un hombre? Sí, 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 como seres humanos, así como nosotros, pero, pero, pero todo calavera, sin nada. ¿Todo calavera? Ajá, exactamente. Entonces comía toda la comida, y se le... o sea, se caía por la garganta, por abajo, ¿ya? Todo por el pecho, ¿no? Entonces yo me doy cuenta, realmente, me asombró, se me asustaba. Ya. Y en eso, pues, este, agarro, saco el arma, y disparo. Y arma, no se dispara para nada, imagínate. ¿Pues le querías disparar, y no se pudo, no salió nada? Exactamente, para nada. Ya. Todavía lo puse en Rafa. Ya. Y todavía nada. En Rafa, le pudiste, para disparar, nada. Ah, exactamente, ¿no? ¿Y? Y quería matarlo, pues, y arma no se disparaba, para nada. Ya. Y en eso me dio miedo, uy, y ahí estaba temblando, y ahí de ahí empieza a silbar, y empieza a silbar, y me dio más miedo. En eso, mi amigo me dice, estamos ahí con el codo, nomás, pues, ¿no? De miedo, ¿no? Ya en eso, pues, como quiere subir la escalera, porque nos estamos en un piso de la casa, toda tabla, nomás en la celda, pues. Ya. Y en eso, pues, y me dio cuenta, Sí. Ya de ahí, poquito ratito, se va caminando, normal, ¿no? Ya. Entonces ya, como dentro de cinco minutos, a tres minutos, ya que se va el, el condenado. Sí. Y en eso, empiezo, este, disparar el arma yo, de miedo, ¿no? Ya, ya, ya. Pah, entonces ya, el arma se dispara, traaa, rafa, ¿no? Ya. Ya que, y ahí, imagínate, señores, Anthony Shaw, doctor, realmente es asombroso, y después de que cinco minutos se disparó el arma, y en un momento no se pudo disparar. Ya. Y, me hago un poquito de miedo, y hasta ahorita, pues, este, no, no puedo olvidar esa, esa experiencia. Esa. ¿Y qué es que podría ser un, un fantasma, el Chuyachá? No, no, ese es, lo que dicen las células es condenado. Ah, el condenado, justo el tema de esta noche. Exactamente. Y, entonces, tú lo viste, Andrés, tú no dices, porque, por ejemplo, la sociología dice, no, son creaciones de la gente, para que no hagan cosas, tú lo viste. Yo lo viví con mis propios ojos, en ese tiempo, estamos hablando hace 12 años atrás. 12 años. Sí, y cuando yo estaba en servicio militar, pues, ahí lo viví con mis propios ojos. Claro. Ok. Y, ya, pues, me dio miedo su siluada, como siluada también. Ya, ya. ¿Así siluada? ¿Así siluada? ¿Así? No. Ese es un condenado, y te condenado. Así, algo así. Bueno, muchas gracias Andrés. disculpa señor, quería mandar un poquito de saludo, también a la familia, porque me están escuchando en ese momento. Mando un poquito de saludo, pues, Saludo, este, para Iván, para toda la gente. Este programa, también llega a Huánoco. Llega a todos sitios, llega a todos sitios. Ah, ya, también, entonces, saludo para, para mi suedrita querida, que es señora Tarsila, Eupahuánoco, de repente señora Elvira, soy Andrés, parte realmente, no, este, también a mis hermanos, a mi familia, Iván, mi amiguita, saludo para todo, este, Solís, de repente en ese momento que está escuchando, ¿no? Y realmente, esa, esa noticia, o esa que visión que he visto, hasta ahorita, es un vacío un poco difícil, olvidar, y eso yo siempre comento con mis familias, en momentos reuniones, ajá, y a veces, este, ellos se asustan, y cuando yo le cuente, es medianoche, doce, once de la noche, ya, se asustan, ellas no pueden dormir, no pueden dormir, no los asustes tampoco, pues Andrés, y sobre todo, tú que has querido, este, matar, le tiraste una ráfaga, me traíta condenado, ¿no? Y te he condenado, Ok Andrés, muchas gracias, no se disparaba, imagínate, imagínate, pues imagínate, ya, muchas gracias, mi querido Andrés, bueno, pues los soldados que lucharon, durante la época del terrorismo, pues también le pasaron, nosotros tenemos muchas historias, durante la época del terrorismo, en Ayacucho, de gente que tuvo esta experiencia, inclusive con el fenómeno OVNI, son once y seis de la noche, ahora sí, las noticias. Hola, soy Antonio Nichoy, y este es tu programa, Viaje Otra Dimensión, a través del Radio Capital, 96.7, tu opinión importa, ¿tenemos alguna llamada? Ya no tenemos llamadas, bueno, queridos amigos, este, repitiendo nuevamente, la invitación, para la conferencia, que estamos organizando, 2012, historias para no dormir, las grandes revelaciones, que se nos vienen, OVNIs, encuentros paranormales, y monstruos del Perú, a través de historias reales, debidamente investigadas, y totalmente documentadas, videos, fotos, testimonios, y documentación, de casos reales, que le dan cuestión, su concepto de la realidad, y lo prepararán, para los cambios que se avecinan, este sábado, 4 de diciembre, a las 5 de la tarde, en el auditorio, de la Universidad Norbert Wiener, Avenida Pardo, 6.50, Miraflores, para que se ubiquen, en el óvalo de Miraflores, uno de los bracitos, es el óvalo, el óvalo Pardo de Miraflores, la que sale, la cuadra 1 de Pardo, mayor información, entregan a la cuenta, en el Facebook, Anthony Choy, página oficial, ahí está toda la información, o llamando al teléfono, 472-0395, 472-0395, o al 348-9356, así que los espero, en un encuentro con ustedes, queridos viajeros dimensionales, 2012, historias para no dormir, este sábado, 4 de diciembre, a las 5 de la tarde, luego, también quiero, eh, saludar, están, estos sábado y domingo, estuve el Festival Aeronáutico, Las Palmas, 2010, en que se exhibieron, pues, no es cierto, lo mejor, de nuestra aviación, peruana, militar, con los Amis 29, los Sukhoi 22, no es cierto, los Miraflores, y estuvo presente, cómo no, la delegación, de la Fuerza Aérea Brasileña, muy interesante, muy interesante, un fuerte abrazo, pues, para toda mi, mi, toda mi promoción, de la maestría, de la Escuela de Guerra, de la Fuerza Aérea del Perú, la maestría 2006, fuerte abrazo, para todos, mis queridos amigos, los 33, integrantes, de nuestra promoción, y bueno, hay que reunirnos, hay que reunirnos, ¿no? a todos ellos, y, y, también saludos al Comandante General de la Fuerza Aérea, el General Carlos Zamamé, aquí, desde el viaje, a otra dimensión, a todos mis amigos, de la Fuerza Aérea, ¿no? He pasado momentos muy importantes, estando trabajando, en la, en la OIF, Farofina OVNI, de la Fuerza Aérea del Perú, y bueno, también, como no, a mi gran amigo, también, el Comandante Julio Chamorro, Chamorrito, un fuerte abrazo para ti, querido, a ti y tu familia, ¿tenemos la promoción? tenemos la promoción, pero antes de eso, vamos a anunciar, aquí, a los 10 ganadores, ¿no es cierto?, de los 10 pases, para el cuarto expo congreso holístico, Perú 2010, tanto del blog, de viaje a otra dimensión, www.capital.com.pe, que nos han escrito, como también de nuestra cuenta, en el Facebook, Anthony Choi, página oficial, Anthony Choi, página oficial, vamos a acá, este, decir los nombres, a ver, vamos a ver, Irene Flores, Anela de la Cruz, perdón, esto es un sorteo, pequeño sorteo que hemos hecho aquí, con producción, Ángela de la Cruz, Irene Flores, Ángela de la Cruz, Patricia Carrera, Tania Luz Flor, Alexander Escudero Escobedo, Darío Calla, Roma Briseño Vílton, Henry Mandujano Marcelo, Jacqueline Dueñas Quispe, y Paola Milagros Flores Jacobe, ¿no? Ya tenemos acá, todas las personas que van, a todos ellos, por favor, se acercan, de cuatro a seis de la tarde, el día de mañana lunes, a recoger sus pases, a, en el edificio, de Radio Capital, Paseo de la República, 3866, cuarto piso, el edificio, de Radio Capital, preguntar por, mi productor, Germán Enríquez, el hombre de Quibes, lo van a reconocer, así que ya saben, a todos ellos, Irene Flores, Ángela de la Cruz, Patricia Carrera, Tania Luz, Luna Flor, Alexander Escudero Escobedo, Darío Calla, Roma Briseño Vilches, Henry Mandujano Marcelo, Jacqueline Dueñas Quispe, y Paola Milagros, Paola Milagros, Flores Yacobé, a todos ellos, ya saben, gracias, y no digan, no, que a nosotros, lo del Facebook, nunca nos regala nada, aquí tengo el otro, estamos, la gente, hemos sacado, de la gente, el Facebook, todas las que nos escribieron, también del blog, de la gente, tres dimensión, juntamos, hicimos una chocolatada, y están ahí, con su pase, para este cuarto, congreso holístico, Perú 2010, sábado 27, de noviembre 2010, tenemos la promoción, ah, no tenemos la promoción, que si no, yo pensé que, estamos sábados, o domingo, pero como no, tenemos, estamos preparando, programas muy interesantes, para las próximas semanas, y estamos preparando, como no, el verano, OVNI, un verano para recordar, las vigilias OVNI, que vamos a realizar, en esta época, verano de diciembre, ya creo, arrancamos, enero, febrero, marzo, recorriendo, las, este, las playas, nuestro litoral, en donde, en donde, se ha comunicado, que hay avistamientos OVNI, ¿no es cierto? Ahí, ahí vamos a estar, vamos a estar en Chilca, va a ser nuestra tercera vigilia OVNI, en Chilca, vamos a estar en Chancay, en Pisco, y bueno, ustedes nos sugiérannos, también otros lugares, para ir a estar ahí, con todos ustedes, queridos amigos, acá nos están sugiriendo también, que hagamos el, el Miss Playa, viaje a otra dimensión, entre todas las oyentes, claro, podría ser una buena idea, ¿cómo no? Vamos a ver, hay muchas ideas, que podemos plasmarlas, y con gusto, con todo gusto, a todos nuestros queridos amigos, y sobre todo, contentos, porque, eh, nuestros oyentes, nos han, hecho un video, dedicado a todos los viajeros, dimensionales, un video, muy, eh, muy bonito, un video musical, eh, han, eh, nos han, han, este video, y, vamos a despedir, con, con la canción, de este video, que usted lo puede encontrar, en YouTube, ¿no es cierto? Y lo vamos a colgar, este, Germán, lo podemos poner en el blog, de Viaje a Otra Dimensión, ¿no es cierto? ¿no? En el blog, de Viaje a Otra Dimensión, capital.com.pe, y también, eh, lo puede encontrar en YouTube, como, eh, ¿cómo se llama, Germán? Homenaje, a Viaje a Otra Dimensión, Homenaje a Viaje a Otra Dimensión, ¿no es cierto? Eh, queremos también saludar, a nuestras queridas viajeritas dimensionales, las cusqueñas Liz y Lourdes, eh, un fuerte abrazo para ustedes, queridas amigas, mis queridas Liz y Lourdes, del Cusco, un fuerte abrazo, y nos despedimos con esta canción, que es de realidad, una canción, de, el, del compositor, Facundo Cabral, en esta canción, hermosa, que se llama, Lo que yo soy, Lo que yo soy, algo así, Lo que yo soy, y es un poco un homenaje, a todos ustedes, queridos amigos, por su valentía, ¿no es cierto?, de ser como son, de contarnos, sus historias, de tener la valentía, de salir al, al aire, y compartir con nosotros, todas sus experiencias, paranormales, que esto, no es mentira, que esto, no son invenciones del pueblo, son realidades, que cuentan, que ustedes comentan, y comparten con nosotros, todos ustedes, queridos amigos, y para que vean este video, tan bonito también, y lo bonito en YouTube, nos despedimos con esta canción, del maestro Facundo Cabral, hasta el próximo fin de semana, para que el día de mañana, lunes, empiecen pues, con todos los brillos, con todas las fuerzas, para empezar, una nueva semana, para trabajar, por sus familias, por ustedes mismos, trabajar por nuestro querido Perú, trabajar por nuestro planeta, salvemos nuestro planeta, espana sus conciencias, abran sus corazones, y por favor, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos, nos despedimos, con esta canción, dedicada a ustedes, queridos viajeros, dimensionales, en la voz, de Facundo Cabral, hasta el próximo fin de semana, Dios mediante. Usted ha escuchado, en Radio Capital, viaje a otra dimensión, el próximo sábado, a las ocho de la noche. Gracias.